¡Buenos días! ¡Buenas tardes! ¡Buenas noches! Episodio 2, Elden Ring. Después de matar a Godric, el Injertado. Quiero volver atrás... Dale, Leon, que aproveches, hermano. Quiero volver atrás y explorar cosas que no he terminado de explorar. Como ruinas abrazadas por un dragón, por ejemplo. Cueva del Conocimiento. Quiero ver qué es esto. Mira, que hay una cueva también. Hay cositas por aquí, ¿eh? Se vienen cositas, ¿eh? Marcadores. Quitar baliza. Y... ¿Cómo viajo, tío? ¿No puedo viajar? Viajar. ¿Qué pasa, Spimeral? Spimeral, luego te tengo que pasar un código, ¿vale? De lo del PP, tío. A ti y a Marklap. Bueno, y a mis tier 2 también algunos. Si me olvido, no pasa nada, ¿eh? Vale, vamos a seguir. Vamos a explorar, tío, que queda mucho por... ¡Ey! ¿Qué pasa, pelotudo? Bueno, bueno, puedes pegarle. Bueno. ¡Que me mata, cabrón! Venga, tontito. Casi me mata. ¡Ay, no suelta nada! Venga, dale. Fragmentos de ruina, que no sé para qué valen. ¡Que hay un señor, eh! Bueno, aquí hay muchos señores. Espérate, espérate. ¿Qué pasa, Carlitos? ¿Qué? ¡Eh! ¡Eh, eh, 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 eh. Bueno, que ratitas, ¿no? ¡Uf! Buenas, Heria. ¡Qué paliza, cabrón! ¡Pero chico! ¡Me estoy cabreando ya, eh! Venga, me tenéis hasta el... ¿Qué pasa, Alexin? ¿Cómo estás, tío? Desmontadora. ¡Eh, me están dando... ¡Uh, armas! Y el lobo, que no sé nada. Vale. Venga, fuera de aquí. Este sitio es mío, coño. ¡Eh! Manual de armero. Ah, sí, hay un señor aquí. Vale, facilito, ¿no? ¿Esto qué es? Escucho gigantes. Hay un gigante ahí arriba. ¡El nuevo juego de Loverno! ¡El nuevo juego de Loverno! ¡Eh! ¡Eh, eh, eh, eh! Vale, facilito Me han reventado Bueno, va a seguir llegando gente ¿Y qué otro allí? Ahí voy a estar ya, ¿no? ¿Eso será alguna ruina o algo así? Es que algunas zonas parecen ruinas Como cuevas y cosas así ¿Qué vas atrás, tío? Mira, ahí hay algo, ¿eh? Me acaba de hacer bastante daño por lo que veo Aquí hay cositas, ¿eh? Ahogados Señores ahogados ¡Ey! ¿Qué pasa, cogaso? Gracias, guapo Tú sí que eres guapo Muchas gracias por esos cuatro meses, tío De verdad, ¿eh? Muchas gracias, majo La hemorragia está torrota, tío Flor venenosa ¡Eh! ¿Qué pasa, Mikey? ¿Cómo estás, tío? Abrí tempranillo Es que hoy me gustaría estar Mucho más rato que ayer Ayer estuve solo cinco horas Mi intención era estar Por lo menos Doce Y estuve solo cinco horas, tío Full pussy, ¿sabes? Es que la hemorragia me carrilea, tío ¿Eh, medusas? Pero las medusas son malas Tiene pinta, ¿no? Eh, Kriosen ¿Cómo estás, hermano? Vale ¡Se ha enfadado! ¡Se ha enfadado! Ah, vale, vale Cuidado, cuidado, cuidado Cuidado, cuidado Vale ¿Qué tal el juego so far? Me encanta O sea, me fascina O sea, es que Estoy absurdamente viciado a este juego Es una maravilla de videojuegos, gente O sea, en serio, ¿eh? No es por ser fanboy, pero... En serio Creo que es el mejor juego de Front Software Hasta la fecha Y uno de los mejores juegos de la puta historia De verdad, ¿eh? Suena exagerado Sé que me estoy flipando un poco Pero... Hacedme caso Si tenéis ocasión de jugarlo Hacedlo, en serio ¡Eh! Aquí hay algo, gente Una cueva Catacumbas de agua lóbrega Vámonos Es una locura el juego Es una locura Es una locura, tío En serio, ¿eh? Eh... No puedo subir de nivel todavía Tus muertos Ahí campeando Asqueroso Bueno, no le doy Le puedo dar Soy todo malo, tío ¡Uf! ¿Cómo suben la morragia a estos tíos? Vale Hay que tener cuidado, ¿eh? Dios, hay un montón de manchas de sangre ¿Qué es esto? Trampa más adelante Vale Esta es la trampa, ¿no? Jeje Asqueroso Resina de raíz Se ha abierto una puerta pesada en algún lugar ¿Qué pasa, crío? Eh... La reutilización de enemigos es lo peor que he escuchado Y no es algo significativamente negativo Yo no he visto mucho... ¿Cómo decirlo? No he visto mucha repetición de enemigos Porque tampoco he avanzado mucho He matado al primer gran boss y ya está Así que no sabría decirte Sí, sí, puedo equipar el escudo Pero me gusta ir a dual garras Me gusta ir a dual garras, la verdad Aunque me... ¡Me están poniendo hasta arriba, cabrón! ¡Buf! Es que meten hemorragia El problema es que los cerdos meten hemorragia, tío Vale, sí viene boss, eh Prueba con el Udyr Prueba con el Udyr Duelista guardián de las tumbas Tonto Vale, ¿en qué momento te pego? Vale, hemorragia Bueno, ya basta, tío Cálmate ¡Qué malo soy! ¡Vamos con la katana! ¿Cómo me ha dado eso? ¿Cómo me ha dado eso? ¡Ay! Tío ¡Dame un respiro, loco! No puedo invocar Estoy jodidísimo, eh Este tío Este tío es jodido, eh Vale, este tío es jodido Este tío es jodido Muertes 36 ¿Qué pasa, Daiki? ¿Cómo está? Chubiki, Gomer ¿Cómo estáis, chicos? Este tío Lo veo complicado, eh Tío Tío ¿Puedo dejar de golpearme contra la pared? Por favor Me cago en mis muertos Pisaos Vale Venga Voy a chuparla Eh, ¿por dónde era? No Ah, por aquí No puedo invocar lobos, eh No me deja Ah, sí, sí me deja Sí me deja, sí me deja Vamos a probar con lobos ¿Qué están haciendo mis lobos? ¿Qué están haciendo mis lobos? No sé cuándo cojones pegarle Vale Tío, con Martillo de guerra Con invocaciones es demasiado fácil Con las invocaciones Pierde mucho el respeto Del boss, eh O sea, no le he pasado para nada mal ¿Qué pasa, Wolf? ¿Cómo estás, tío? Estoy por no usarlas más Es que con invocaciones es demasiado fácil Porque no es que hagan mucho daño al boss Es que le distraen ¿Sabes? Y entonces tú le revientas Vale Aquí hay un camino Quiero ver qué es esto Es que quiero ver qué es eso, tío Los lobos se han quedado atacando el portal por los bichos Sí Se quedaron atacando a los bichillos Que se quedaron tras la puerta de Niola Cien por cien Vale Eh... Quiero ir Hacia este telescopio ¿Es que es un telescopio? ¿Qué cojones es? Irás a la guerra Lo he pensado Pero... No No me han hecho nada Ah, mira, es esto Usar catalejo Soy una persona pacífica Pacífica Catalejos de vista aérea Puedes utilizar los catalejos de vista aérea De cada zona Para obtener las vistas centrales Y la dirección en la que los catalejos se apuntan A ver ¡Ahí va! ¡Eh! Ah, de ahí salí, creo Qué bonijito ¿Qué tal el juego de momento? ¿Juegazo? Más que juegazo Mucho, mucho, mucho más que juegazo Infinitamente más O sea No hay una escala Para Elden Ring Elden Ring se sale De todas las escalas No es broma, eh ¡Mira cómo huye! ¡Mira cómo huye! Le matas a los colegas Y se va corriendo ¡Hay que romper esto! ¡Rápido! ¡Bien! Determinación Dificultad del 1 al 10 Es 14 Y sin exagerar, eh La dificultad es lo más Relevante del juego Es increíblemente difícil O sea Es absurdamente difícil Este juego Y eso me encanta Piedra de Forja ¿Qué pasa? Marclap, tío ¿Cómo estás? Marclap Luego tengo que darte Una Key, ¿vale? Del LPP A ver, tontito Bájale ahí, tontito Sí Los que aparecen fantasmas Son otros jugadores Que están en esta parte del mundo Ahora mismo O sea Cuando veis un fantasma Un fantasma blanco ¿Vale? Es otro jugador Que está En este mismo momento Pasando por ahí Entonces tú puedes ver Lo que hace Tú puedes ver Lo que hace ese jugador Por si quieres evitar trampas Lo que sea Más que Sekiro Me parece más difícil Este juego que Sekiro Sí Me parece mucho más difícil Que Sekiro Sin desmerecer La dificultad de Sekiro Diría que Sekiro se centra En el parry perfect ¿Sabes? En el timing Sekiro se centra En el timing Este juego es Te quiero matar De todas las formas posibles O sea Este juego es Quiero que mueras ¿Vas a pasar por aquí? Quiero que mueras 47 veces Antes de entender Por qué has muerto ¿Tengo que matar a los gigantes? No puedo matar a los gigantes ¿No? Son dos gigantes Tío ¿Quieres pegar por el otro lado, hijo? Madre mía ¿Vale? ¡Qué difícil son las penas a caballo! Vale, bien Sí, me los he jugado todos Es mi... Diría que es mi saga favorita Sí, me acabo de dar cuenta Que si lo doy con la otra mano Hace... Ataca con la otra mano Me doy cuenta ahora Bueno, ¿y esta tropa, tío? ¿Y toda esta gente? Bueno, ¿pero vais a hacer algo? ¿O solo me vais a mirar? ¿Y toda esta gente, tío? No hacen nada Espérate Dani Lindo Muchas gracias Esos bitazos Como siempre Allí hay algo, ¿eh? Hay como una gruta Escúchame, pero El... El convoy ese ¿Qué es el convoy este? Ay, perdón ¿Eso es un cofre? No, no Bueno, no sé ¿Podré matar a los gigantes? Le echo Pobrecillo, ¿no? No me atacan No quieren atacarme Vale Stagger Da penilla, ¿no? Hostia, da un poquito de pena Porque están como esclavizados A ver, ¿se puede abrir esto ya? Ahora puedo abrirlo Qué guapo Gran hacha Vámonos ¿Y este caballo? Es del jinete Se quedó uno de vida el caballo ¿Lo mato? Nah, nada penita, tío Me da penita, me da penita, gente Voy a dejarlo vivo Pensé que iba a ser un reto más difícil Matar a los gigantes esos, la verdad ¿Qué es esto? ¡Eh! Fe más adelante Ahora es del mismo tiempo Pata de ave, vale ¿Qué es este lugar? Gracias, Dani Por los bits, en serio, lindo Como todos los días ¡Uh! Estatua Con mi garras ¡Uh! ¿Qué es esto? ¡Ahí va! ¡Tu puta madre! Oye, pero no hay por aquí Alguna gracia Oye Mirad, un fantasma ¿Lo veis? Un fantasma No hay ninguna gracia por aquí Por si me matan, tío Estaría muy bien, la verdad Va, hay que matar a la planta esa, eh Quiero matarla No sé qué da o qué hace, pero La quiero matar Quiero acabar con su vida La estatuas para invocar Puedo invocar a los lobos ¡Olé! Fragmentos de ruina ¡Mírala! Puedo caerle encima Pero claro, si la caigo encima Igual me mato Ah, no puedo invocar lobos ¿What? ¿Qué son estas esporas? Bueno, para, ¿no? Gracias Vale Qué pesadita, ¿no? Supongo que eso es veneno A ver, entiendo que es veneno ¿Cuáles son los puntos de guardado? Guardo automáticamente el juego Cada X punto Los puntos de gracia Que son como las hogueras Que va a decir lo que Vamos a por ella ¡Dejadme moverme! Asquerosas, tío ¿Tengo algo para quitar el veneno? Creo que no Cuidado Bueno, ya estoy envenenado Así que ¡Vámonos! Runa dorada Polvo de Miranda Carne curada e inmunizante Eso seguro que es para el veneno Aumenta temporalmente la inmunidad Vete a tomar por culo ¿Qué es la Miranda esa? Polvo de Miranda ¿Será algún material? ¿Será algún material? ¿Dónde está el polvo ese, tío? Para ver lo que es Ah, vale Seguro que es un material aquí, ¿no? Polvo de Miranda Material usado en la creciente objetos Vale ¿No habrá alguna cueva o algo aquí? No tiene pinta, ¿no? No tiene pinta, chicos Tío, es que las garras están rotísimas Como para usarlas, ¿sabes? Ruinas de una posta Eso era aquí, ¿no? Pero no hay nada más Bueno, creo que no hay nada más aquí No, no hay nada más Hay que buscar el mapa, ¿eh? De esta zona No No he matado al dragón No sé ni dónde está Pero no No me hagáis spoilers Please Por favor Ya lo encontraré, ¿vale? Si mi destino es encontrarlo Lo encontraré Una dorada Let's go ¡Eh! ¡Aquí hay un señor! Buenas tardes ¡Ah, retoño! El dulce plantón del glorioso árbol áureo ¿Acaso tu lágrima de cristal ha madurado? Lo que tú digas Mi destino así es Mi destino así es Na, 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 na Ne, 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 ne ¿Y este señor? Bueno No tienen tiempos mejores Ah, sí, por aquí ya pasé Soy gilipollas Vale, vamos para allá Quiero buscar Una gracia, tío Me encantaría encontrar una gracia Hay un pantano Esto es un pantano Libélulas Qué asco Cangrejos gigantes Qué pasa, Mayali, linda Bueno Te recomendían el Octopath Traveler Lo que pasa es que ya no recuerdo Qué juegos están, tío Yo empecé el Octopath Traveler En el Game Pass Y fue... Es un juegazo Te va a dar infinitas horas Si te gustan los juegos Estilo Final Fantasy Es de los mejores Eh, buenas tardes Muchas gracias, Markla Por los bits, tío Buenas tardes Ah, el dragón, ¿no? Ese es el dragón que mencionabas Pero por favor Quiero una gracia Mi destino ¡Eh! Let's go Esto que quería Para poner aquí Un puntito de guardado ¿Sabes? Lo necesitaba Y puedo subir Uh, puedo subir un par de niveles Destreza Y vigor No le encuentra la gracia ¡Ah, me caigo! ¡Ah! ¡Eh! Vamos a ver el dragón ese Igual se lo explico Es aquí, supongo, ¿no? ¡Eres malísimo! ¡Ah! ¡No le doy! ¡Woohoo! Vale Ruinas abrazadas por un dragón Vale Esto pinta Que lo voy a pasar mal ¿Quién me persigue? ¡Coño! Bueno Huevos de cangrejo Qué asco, ¿no? Muchos bosses por aquí Venga, a tu casa, tonto Eh, aquí hay una cueva Cállate La boca Voy A erradicar Cualquier forma de vida De este mundo Vállate, coño Vale ¿Aquí abajo qué hay? ¿Más morra? Trampa más adelante Hora de atraer Cuidado con derecho ¡Eh! ¡No! Por aquí ya yo vine Aquí fue donde me atraparon ¿No? Eh, aquí fue donde me teleportaron A la cueva de cristal Esa Fuera de aquí ¿Qué pasa, monkey? Creo que aquí fue donde me llevaron A la cueva de cristal Sí Sí, fue aquí Fue aquí Fue aquí Fue literalmente aquí Vale Pues Eso es un nido, ¿no? Ah, no Son huevos de De los de veneno Están custodiando algo Como para limpiar todo esto Cuidado, 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 cuidado Flor venenosa Estos serán materiales Tienen que ser materiales Bueno La madre que os parió Qué pesados sois Mi destino así es Pokémon Na-na-na-na-na Quieto, 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 quieto Qué pasa, Bord, cuopetón Poco a poco Quedan dos nada más Ya estaría Hoja arterial Eso seguramente es un material, ¿no? Un cangrejo gigante Vale, ¿y dónde está el dragón? Algún fighter Algún juego de lucha, dices No soy muy fan de los bots de lucha, tío Pero supongo que el Dragon Ball Z Fighter está muy bien El Mortal Kombat Creo que ha salido un nuevo Street Fighter o un Walking of Fighter Pero no soy muy de... De Fighters, tío Así que no sé qué decirte ¡Ah, tu pu... Vale, pues XD, ¿no? ¡No! 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 ¿Qué cojones? Esto no se va a quedar así Yo lo voy a matar Por mis muertos que lo voy a matar ¿Dónde está? ¡Qué juegazo, ¿no? ¡Qué puto juegazo, gente! Claro, yo veo un grupo de tontos ahí En una hoguera y dije, pues nada, free almas A ver que sí Ah, está ahí todavía Free almas para el dragón, no te jodes Vale ¡Ah, y las muertes! Vale Eh... Tengo algo contra el fuego Mira, aumenta temporalmente la negación de daños de fuego Aumenta temporalmente el ataque físico Vamos a probar esto ¡Gilipollas! ¡Socorro! ¡Socorro! Hay mis almas Dios, que difícil es darle, tío ¡Socorro! ¡Muertos, cabrón! Pero, hermano La llamarada cubre todo el puto lago Es que la llamarada cubre todo el lago Nada, olvídate No voy a intentar matar a este bicho Nada, no puedo Es una fumada Voy a ir para acá No sé lo que es esto Pero quiero ir aquí ¿Qué está pasando ahí? Se están peleando ¡Eh! Se están peleando contra alguien ¿Qué está pasando aquí? Ey, os ayudo, eh Bueno, vuestros muertos pisados ¿No? ¿Y esta guerra, esta guerra campal? Cállate, coño ¿Y esta guerra? ¿Y esta guerra? Ok Ahí hay una hoguera ¡Qué maravilla de juego y de mundo abierto, eh! Es increíble el mundo abierto a este videojuego ¡Qué puta pasada, tío! ¿Qué ha pasado aquí? Tajada de bestia Vale Aquí hay una gracia ¡Eh! Una gracia ¡Uhú! Vale Un poquito más cerca, ¿no? Vale Quiero ir para allá Ese dragón tendrá que esperar un poquito Porque veo que no... Que ni de coña ¿Qué haces, tontito? ¡Uhú! ¡Olé! Eh, hay una estatua allá arriba Muerto, ¿no? ¡Ah! Hay una estatua aquí Vale, bien Esquirlas de luz estelar Me suena, dice Las garras como que no son muy buenas en caballo No, porque tienen muy poco rango Las garras... Sobre... Sobre la gabra esta No funcionan muy bien Una dorada ¡Olé! ¡Uf! Me he hecho daño, eh ¿Esto es un estatua de invocación? ¿No? No Creo que es un estatua de invocación ¿Dónde estoy yo todo esto? Vale ¿Qué es este lugar? ¿Eso es una balista? Es una balista, sí Pues mira, hagamos una cosa Perdón Rápido Rápido, rápido Muertos, bobo Bueno Un momento, ¿no? Eso es Ya es para Petra Bien Para los diablillos Sencillo Piedra de Forja Por aquí abajo habrá algo No tiene pinta Pues mira, hemos atravesado esto Una gracia aquí también Qué maravilla Península del llanto Península del llanto Tío, me encanta tener todo esto explorado Y esto al final no vi lo que era He llegado mucho más lejos Eh, una señora Hola ¿Es ciega? ¿Puedo abrir tu ojo por un momento, por favor? Mi nombre es Irina Irina ¿Por qué? Los servidores ahí Rebelled No puedo asegurarse de qué es Mi atención ha sido fraca desde la birth ¿Ves? Pero yo swear He escuchado Frightful huracán De todo Mi padre Me secreció De la casta Pero decidió De que quedara Él dice Es su responsabilidad Como comandante ¿Por qué? ¿Por qué? I fear For father's life The servants Are full wrath Filled with hatred For every one of us They've since come For every one of the companions I escaped with They haven't spared a soul I fear It's no different At Castle Morn Please Entregar la carta Sí, ¿no? Carta de Irina Vale, ¿qué pone la carta? Quiero verlo Es importante leer todas estas cosas, ¿eh? Carta que te ha dado Irina Dirigida a su padre El comendador del castillo de Morn Se trata de un precioso pañuelo De seda ligeramente manchado De sangre Pueden leerse varias palabras En la tela Pero no te dice Lo que ponen las palabras Cómo mola, tío Empiezas a explorar Y encuentras cosas así ¿Qué pasa de videojuego, tío? Qué bien hecho está ¿Eh? ¿Qué es esa cosita? ¿Qué es esto? Ah Ha caído una caballera Una caballera Una caballera Una caballera brillante Vale, esto tiene mala pinta, ¿eh? La madre que te parió Del gigante voy a pasar completamente Te lo digo es ella Pues yo quería leerlo Si no, si no Si no, ¿qué? ¡Eh! Lucero del alba Buah, el mitiquísimo lucero del alba La masa con pinchos De toda la vida La hostia La hostia ¡Qué feos sois! ¡Qué feos sois! La madre que os parió Bueno, hermano ¿Queréis dejar de puto saltar? No consigo daros un solo ataque Gracias ¿Qué pasa, Lin? ¿Cómo estás, lindo? Ah ¿Lo dejaste en esta parte? A ver Yo he llegado aquí De pura casualidad Explorando Estoy escuchando Una bola De esas Que tienen cositas Ah, mira Está ahí, joder Estoy ciego, tío Vale Pues mira Voy a cogerla así Sí, sí Yo igual Yo estoy yendo por donde Voy Lo que encuentre, tío Vale Disparo poderoso Eh, tengo que ver Lo de las técnicas estas, eh Porque son técnicas Que puedes ponerles a las armas Y no he puesto ni una Igual hay alguna guapa Eh, hay una gracia allí Sí, señor Si tienes la de gravedad Con las garras Debe ir bien No sé si la tengo No tengo ni idea, bebé El castillo, tío Mira, tengo Piso tan tormentoso Que me baja El escalado de destreza Y determinación Pero me baja El escalado de destreza Y creo que es una putada Ponerle esto Disparo poderoso O sea Bajar el escalado De C, A, D Creo que es una putada Contraproducente Totalmente Eh, el mercader, ¿no? ¿Qué pasa, crack? Otro tiempo ¿Qué tienes? Me da yo un de ámbar Carmesí Aumenta los PS máximos Eh, me lo va a comprar Multitud de semi-humanas Nota que ofrece Información breve A ver Creo que es el primer Colgante que consigo ¿Dónde se equipa eso? Ah, y se equipa aquí Pústula del príncipe De la muerte Aumenta la vitalidad ¿Qué es la vitalidad? Vitalidad, vida No, aquí creo que no, ¿eh? Creo que puedo Mirar Espera Tu resistencia a la muerte Cuanto mayor sea el valor Menor será tu susceptibilidad A la muerte instantánea La determinan sus atributos Equipo defensivo Es cierto Oh O sea Es lógico creer Que vitalidad es igual a vida Pero O sea Tiene todo el sentido ¿Sabes? Pero en la saga Souls Nada es lo que parece Uh Hostia El castillo y el fondo Qué bonito se ve Madre mía Qué juego, tío Qué locura De mundo abierto Qué jodida barbaridad De juego, tío Eh, hay una caseta allí Aquí hay una torre La muralla destruida Entera, tío Eso crees una gracia No sé Si debo ir por aquí O sea Si estoy preparado Para esta zona Pero bueno Lo voy a averiguar Estoy preparado Para esta zona Pues no lo sé Qué importa, ¿no? Mariposa ¿Qué he cogido? Asco amarilla Arco rúnico Me han dado otro arco rúnico Que no sé para qué Para qué servía Aquí no se puede entrar Parece No, no tiene pinta Son técnicas Te puedes aciertar Soul Con level 1 Si siempre estás preparado Hombre, claro Te puedes pasar el juego A level 1 Pero Yo no quiero ni intentarlo Ojo de Yelug Lo siento, eh No quería molestar ¿Hacia dónde estoy yendo, tío? Ah, estoy explorando todo el bosque ¿No? Aquí hay un asentamiento Este no es el castillo de Morne Esto es otro lado La aldea enfermada Estos muertos ¿Qué pasa, Wimbled? ¿Cómo estás, tío? ¿Recomiendas el juego? Mucho Demasiado En extremo Estos muertos Lo recomiendo muy mucho En extremo Baptisterio de Calu Hombre, solo Realmente te lo recomiendo Solo si eres fan De la saga Souls Si no eres fan De este género Puede que lo vayas A pasar mal, eh La llama de la locura Eso es una pirotecnia De esta, ¿no? Pirotecnia no ¿Cómo se llama? Piromancia Pirotecnia Eh, 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 eh Supongo que estos me pegan peste, ¿no? Uh Duro Hoy han metido parche, por cierto Del Elden Ring Quizá hayan corregido ciertos fallos O algo Lágrima sagrada Eso es para mejorar La cantidad de vida Que te cura el Estus Bueno, Estus Lo que sea esto Uh, el castillo El castillo El castillo Ah, por ahí vine, ¿no? Quiere ir con garras todo el juego No, estoy esperando a ver si consigo alguna katana mejor, tío Porque la Uchigatana me... La Uchigatana Siento que se me está quedando como atrás, ¿sabes? Es que no he conseguido ninguna otra arma mejor de destreza Baptisterio Aldea enfermada Cuando consiga algún arma mejor de destreza Me la cambio Pero por ahora ¿Qué les pasa a esta gente? Por ahora las garras están guapas Creo que no, Lim Oh, vamos No me suena, tío Tengo la desmontadora Que escala mal con destreza Creo que es un espadón Espada curva Tengo espada recta Misericorde No tengo ninguna katana O sea, no tengo ningún arma diferente Blasón de llamas Ratas Lo bueno es que estas garras meten mucho hemorragia, tío Pero muchísima hemorragia Eso me parece bastante la leche, la verdad Esta aldea No hay nada en esta aldea Bastante pocha Excremento con matiz dorado Qué rico, ¿no? Jugoso Fresco Sabroso Vale, vamos al castillo Hostia, el castillo creo que es parte de la historia, ¿no? Nos queda también camino por aquí Por favor, ¿puedes quitar? Gracias Creo que queda mucho por ver por aquí todavía Mira, hay un puente allí Me gustaría atravesar ese puente Buenas, Herier Soy bastante imbécil Soy bastante imbécil Soy bastante imbécil Sí, yo también leí que hay un poco de ausencia de armas O de armas O de variedad de armas Bueno, es lo mismo, ¿no? Que normalmente vas con el arma inicial Un buen trecho Este bicho, coño Ven aquí Tontito Y mis almas, tío Se han quedado arriba Mis almas se han quedado arriba La madre que me parió Plantas gigantes Ay, señor Que así me caigo Las garras me gustan a mí también Porque aplican hemorragia Eso es increíble Pero aplican bastante hemorragia Normalmente tres golpes Pum, hemorragia Qué enemigos más raros Tantos guapos Hay un palacio allí Buenas tardes No sé quién intenta llamarla, ¿verdad? Otro fantasma de estos Observa, Prieto El mausoleo de Ambula Albergando el semidiós sin alma Iglesia de peregrinación Un momento, un momento Podría hablar con la... Uh, nice Si, lo deseo In Marica's own words Then, after thy death I will give back What I once claim Return to the lands between Wait, war And brandish the Elden ring Grow strong in the face of death Warriors of my lord Lord Godfrey No tengo nada de almas ¿Qué es esto? Lágrimas sagradas Uh, espérate Que puedo mejorarme el Estus dos veces No, ¿dónde está? Viales Mejorar Se aumentó la cantidad de PSC que reponen los viales ¡Tres veces! ¡Tres veces! ¡Tres veces! O sea, mis Estus ahora curan ¡Qué puto flipas! De locos Nada, de locos De locos Habrá algo por aquí Vale Quiero explorar toda esta península Y luego adentrarme aquí ¿Vale? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Cómo estás, tío? ¿Con qué vivirás? Voy destreza Voy full destreza, tío Porque pensé en hacerme un guerrero Pensé en hacerme un guerrero Típica espada y escudo, ¿sabes? Pero Como siempre me hago lo mismo Dice Voy a variar, tío Me hago un samurái ¿Qué pasa, Víctor? Pues un samurái, macho Voy samurái con doble garra Bueno, y katana Voy variando entre katana y garra Dependiendo del combate Ruinas de necroondonada Hígado de bestia ¿Qué es eso? ¿Qué pasa, Galizate? ¿Qué es esto? ¡Ay, coño! ¡Es un enemigo esto! ¡Que son gusanos! ¿What the f-? Boss fight No, creo que es un boss fight Bueno, tiene pinta, ¿no? El escenario Cárcel eterna del llanto Entrar en la cárcel eterna El ser está activado Entremos Eso se está moviendo ¿Pero qué es esto? ¡Ah, que es una boss fight! ¡Tus muertos! ¡Ay, qué poco le quito! Lo que me curo, chaval Con el estus No, he fallado Nah, voy mejor con garras Muertos ¡Qué pesada eres! ¡Uf! ¡La hemorragia, papá! ¿Qué está haciendo? ¿Qué está haciendo? ¿Qué está haciendo? ¡Mierda! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Relájate! ¡Tío! No sé qué hacer la congelación Hermano Pero qué fumada Es que no consigo El timing para pegar ¿Sabes? No consigo bien el timing Porque si te pegas Un poquito a melee Hace el El explote ese de hielo Que te rechaza Cerda Ah, el contador ¡Eh! Calavera Gracias Nada, esta vez la mato Esta vez la mato Porque, joder Tampoco me sabía Los movimientos del boss Corre torre entera ¡Hija! ¡Eh! Aquí hay una cueva Acabo de verla Ruinas de la necroondonada Voy a hacer esto primero Bueno 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 Yo no entiendo Para qué vale La magia De esta arma Saeta de perfumista Por favor Que no sea una trampa Vale Guadaña Guadaña Esto es de fe Guadaña sagrada Semejante a un par de alas blancas Infeliz daño sagrado Según las carencias paganas Las donceñas con las alas blancas Son las bienviadas de la muerte Vale Vale Pues voy a por la zorra Esa que me ha matado Venga Venga Se viene revancha Se viene revancha Te voy a campear aquí Bueno Te he reventado No te tengo miedo No te tengo miedo Bueno Relájate Toma morra Ya puerca Pero como me está dando ahí ¿Sabes a quién me recuerda este boss? A la bailarina Tío Del Dark Souls 3 Me recuerda mucho A la bailarina Del Dark Souls 3 Zorra Colega Vamos Cálmate 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 puerca No Vete 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 Joder Cuidado ¿Cómo ¿Cómo he doyado eso? No lo sé No me jodas A la verga Coño Marca cicatrizada De Radagon Me ha costado Esta puerca Me ha costado Esta puerca Me ha costado Es que tío Las garras son Muy mele Demasiado mele ¿Es esto? No ¿Qué me han dado? Coño Que susto Un momento Un segundo No sé lo que me han dado Ah vale Aumenta los atributos Pero también aumenta El daño recibido Un ojo grabado Con una runa Elden Se dice que se trata Del sello del rey Consorte Radagon Aumenta el vigor El aguante La fuerza Y la destreza Pero también aumenta El daño recibido Estos sellos Representan el deber De por vida De aquellos Elegidos por los dioses Mauriel Un beso tío Muchísimas gracias Por suscribirte Gracias por ese prank Hermano Muchas gracias tío Me aumenta Tres el vigor Tres el aguante Tres la fuerza Y la destreza Me aumenta Bastante la vida Y la resistencia Joder Es que me da Un montón de cosas Tío Pero Fua Mira todas las resistencias Cómo bajan ¿Merecerá la pena? ¿Creéis que merece la pena? ¿Qué pasa Alfredo? ¿No te había visto? ¿O sí? ¿Te había saludado? La mejor defensa Es un buen ataque ¿No? La mejor defensa Es un buen ataque Tío Eh Quiero ver ¿Qué es esa cosa Que se está moviendo? ¿Qué es eso tío? ¡Ah! Tiene clases O es multiclases Como Skyrim Tiene multiclases Sí O sea Multiclases Tiene clases Así que luego Tú las clases Te las modificas Como tú quieres Tienes el samurai Tienes el astrólogo Tienes el ¿Sabes? El bandido El no sé qué El guerrero El clérigo Espérate Quiero ir a curarme Tienes diferentes clases Claro Macho Quería ir al castillo De Mor Y mira dónde estoy Eh ¿Qué le pasa a este? El mausoleo Ah Se refiere a eso El mausoleo Deambula Albergando El semidió sin alma Se refiere A la campana esa Subir de nivel Me va al aguante Yo creo Me va al aguante Puedes combinarlos Como quieras Sí O sea Tú puedes hacerte Un guerrero Que técnicamente El guerrero Va a escudo y espada Fuerza Aguante Vida Y acabar tirando magias Porque te subes La inteligencia O la fe ¿Sabes? Te puedes acabar Haciendo un guerrero paladín Por ejemplo Fuerza Fe Vida Te puedes hacer Un Un samurai Y acabar poniéndole una espada Y subiendo en la fuerza O sea Como te salga del nabo Realmente las clases Lo que hacen es darte Objetos iniciales Una build inicial Y unas estadísticas iniciales Concorde al A la clase que te has elegido Luego ya tú la modificas Como quieres Vale ¿Puede desaparecer El rayo este por favor? Ah vale Vale Tengo la impresión De que estos señores Me van a pegar una paliza ¿Verdad? No tienen cabeza Guapo Qué chulos Bueno Está pesado Vale Atacar piernas Dios Qué tocho Vale Hay que romper Las calaveras Estas Entiendo que hay que romper Las calaveras ¿No? ¿Se ha quedado quieto? No con No con Por favor Pero Noý ole no sé si lo he hecho bien, supongo que sí ¿cómo entro? ah, hay una escalera aquí, soy gilipollas qué guapo, dude examinar los restos duplicación de recuerdos en el menú duplicación de recuerdos puedes duplicar los recuerdos que hayas adquirido previamente se incluyen los recuerdos de los que hayas recibido poderes la duplicación solo puedes realizarse una vez por mausoleo recuerdos del injertado recuerdo de Godric, el injertado tallado en el árbol áureo el poder de su homónimo puede ser liberado por la lectora de dedos de forma alternativa se puede utilizar para obtener una gran cantidad de runas, un hombre débil que ansiaba adquirir poder mediante la grotesca práctica de la realización de injertos algún día volveremos juntos a nuestro hogar bañado en rayos de oro duplicarás ¿pero qué significa esto? ¿alguien sabe lo que es duplicar? o sea, entiendo lo que es duplicar ¿pero este sistema para qué es? ¿debería hacerlo? ¿lo hago? ¿me lo guardo? ¿qué hago? no sé muy bien qué hacer, ¿eh? mándale, probamos no ha pasado nada no ha pasado nada pues no ha pasado nada ni idea sigue baudan si lo subiré pues no ha pasado absolutamente nada si alguien puede mirarlo en Google y me dice que hemos hecho estaría bien, la verdad cállate, huevo quítate en medio, anda la torre destruida ¡eh! el árbol áureo podríamos ir a por él bueno, eh no os calentéis tampoco, ¿eh? hay una balista ahí ¿sabes lo que te digo? que te lo voy a explicar, tonto te vas a caer, ¿eh? te vas a caer, monstruo torre de retorno duplica la dificultad de los alrededores pues como si así estoy jodido, ¿no? venga, coño una trampa, tío no me lleves a la mina de cristal por favor, te lo pido por favor, te lo pido Leindel, capital del reino ¿qué cojones? ¿dónde estoy? ¿pero por qué me han traído al final del juego? ¿me acaban de traer al final del juego? pregunto Dios, qué bonito es esto qué bonito es esto Dios bendito pero nos vamos a ir de aquí ah, no puedo irme escucha, pero es que yo no quiero ver el final todavía ¡socorro! vale, esto es como el golete de hierro esto es fácil ¿tú crees que era mi que abre el golete? tonto que te caes no sé cómo estoy doyándote joder, le he quitado el 10% apenas duplica te empiezo a tener dos veces la recompensa de los bosses pero que es para siempre pero qué significa o sea me falta mucho daño no sé bien ¡Eso es! ¿No puede ser el stagger? O sea, ¿crítico? Mierda No le he quitado ni la mitad todavía No le he quitado ni la mitad Ahí está que es nuevo ¡Qué guapo! Ya, pero para farmear X item de los bosses que estés buscando Sigo sin entenderlo Sigo sin entenderlo A ver, yo he matado a Godric, ¿vale? Y me ha dado el recuerdo ¿Tengo que matar otra vez a Godric? No entiendo No entiendo De verdad, no lo entiendo Me muero Le he quitado la mitad de la vida, ¿eh? Pero es que yo no tengo que estar aquí ¿Qué hago aquí? ¿Cómo me voy? ¿Cómo me voy de aquí? Yo no debo estar aquí No puedo irme Ah, ahora sí puedo Ahora sí me dejas irme ¡Pelotudo! Ahora sí me dejas irme ¡Pelotudo! Antes no me dejaba Vale, quiero ir Al castillo, ¿vale? Vale, vamos al castillo de Morn Linda, el capital del reino O sea, me ha llevado posiblemente al final del juego El teleport ese Por la cara Esto que es una farola ¡Qué guapa! ¡Eh! Ah, muy bien Península del llanto ¡Vámonos! No me vas a abrir el mapa ¿Y este sitio? ¿Y este sitio? ¿No es esta zona? ¡Ay, qué cojones! Flor venenosa ¡Coño! No, ni siquiera es un boss Si creo que es Citro El gigante ese no es un boss Ah, mira, si es un gigante tirando flechas El asedio del castillo Me dejas leer El asedio del castillo Morn Déjame leer, por favor Un héroe solitario lucha en busca de venganza Solo para terminar en manos del señor Godfrey ¡Qué guapo el castillo, tío! ¡Qué guapo! Ahí hay cositas Bueno Perdonad que sea un poco pesado ¿Vale? Pero ¿Me podéis explicar bien, bien Lo de duplicar? Por favor Este es el mismo gigante Es el mismo gigante de antes Nada, pero este es un mierdas Este es un mierdas Este es un mierdas Gran flancha Aumenta la dificultad del boss Pero a cambio Da el doble de recompensas Pero escúchame El recuerdo de Godric Me lo dio Godric Al matarle O sea, ¿qué sentido tiene que aumente la dificultad del boss? Si ya he matado a Godric ¿Será que puedo volver a matarle? Es una cabra Chaos Es una cabrita Ahora voy al castillo ¿Vale? Quiero explorar Bueno Creo que el recuerdo Me lo dio Godric Creo Bueno, ya lo averiguaremos ¿No? Es que no lo entiendo En serio No lo acabo de comprender Entonces No sé si he hecho bien Entregándolo O tenía que haberlo guardado No lo sé Vale Se viene nueva zona Tío Se viene nueva zona Chicos Esto solo acaba de empezar Por lo tanto ¿Todo listo? Encima zona de castillo Me encantan Las zonas de castillo Me encantan No es aquí Esas notas son de jugadores Sí Estas notas blancas Estas manchas de sangre Son lugares donde ha muerto La gente ¿Vale? Entonces tú le haces click Sale un fantasma rojo Supuestamente Ahí está Entonces puedes ver Como esa persona murió Mirad Se ha caído El gilipollas Y estos mensajes blancos Objeto imprescindible Esas marcas blancas Son mensajes que deja la gente Que puede ser pistas O simplemente puede ser Putadas Castillo de Morn Buah Es impresionante Qué escenarios Tío Qué escenarios Qué escenarios Mira Si me decís que este juego No tiene el mejor diseño artístico Y apartado artístico Y... Arte conceptual Y gráfico Y todo Del mercado Estáis trolleando Estáis trolleando Así os lo digo ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Están golpeando la pared Vale Para Bueno Para La ambientación La música La narrativa Las historias El lore Hay un señor Que va Salalo Como tonto Ven aquí Ven aquí Ven, 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 ven Vale Voy de uno en uno Mejor, ¿no? Espérate Lo que puedo hacer Es ponerme aquí Cuchillos arrojadizos Y así no gasto Y así no gasto tantas flechas Toma, tonto Jeje Ven aquí He fallado Ah, que sigue vivo Vale ¿Qué pasó después de las 30 muertes? Matamos a Godric El primer gran boss Y luego lo deje ¿Qué pasa, Shatz? El rasca-rasca Que rasca-rasca ¿Qué dices? Los cuchillos O las garras Full lobes, ¿no? Mira, Shatz Con estrategia Aprende a jugar Te los puleas Poco a poco Uno a uno, ¿sabes? Te los puleas Uno a uno Con estrategia A ver Qué bueno soy Eres gilipollas Eres gilipollas Mira, mira Estrategia Vas en sigilo Y le haces Backstab Y le quitas Nada de vida Porque este tío Es un puto boss ¿No? Hemorragia Uy Bueno, me chupas las pelotas Mariposas en llamas Y ahí hay un señor Que me da un poco de miedo La verdad ¿Es enemigo? Es enemigo Si le puedes marcar Es un enemigo Hemorragio Cabrón Piedra de santuario Que es una piedra de santuario Chicos Ah, mira Tengo dos Lo he duplicado Un raro trozo De fragmento De piedra Que se encuentra Cerca de lugares En los que ha caído Ruinas del cielo Material usado En la creación De objetos Al brillar Alimenta Y fortalece La luz Eh, tengo dos recuerdos Del injertado Lo he duplicado Claro Lo he duplicado Ah, puede ser Que solo puedes duplicar uno Claro Puede ser Que solo puedes duplicar uno Entonces tienes que elegir Cual duplicar ¿Entendéis? Y yo he duplicado este Porque soy gilipollas Piedra de forja Puede ser Que sea literalmente gilipollas Y he duplicado Lo que no debía duplicar Coño, creí que era un bicho Trepando por la pared Me daba miedo Tío, escucho Bicho dentro de la muralla Vale, quiero ver Si hay algo aquí arriba Que no lo vi Mira, por aquí arriba ¿Ves? Exploración Soy muy bueno Explorando en este juego Soy muy bueno No se me escapa nada Tío O sea, no se me escapa nada Y nada me sorprende En este juego Pero literal, eh Un mímico Vale Claymore Otro espadón Tío, dame algo de estrés Hermano Yo te ayudo Vale, por aquí no hay nada Escalera más adelante Ya, ya la veo Había otra escalera detrás En el patio atrás Los bichos son Bastante horrendos Sí Las cosas como son Los bichos son Bastante puto horribles Escúchame Escúchame Que he venido a ayudaros Soy gilipollas Sois tontísimos Uf Claro Sois gilipollas Los dos Eh, más escaleras Tío, me encantan Los escenarios de castillos De verdad Me encantan los castillos Colmillo viejo Eh Antorcha de acero Es posible que ya hemos conseguido La antorcha en este momento De la partida Antorcha envuelta Con cable metálico La llama se puede usar Para iluminar entornos oscuros O para atacar a los enemigos Es más pesada Que la antorcha normal Pero los flamencos Ah no, los filamentos Perdón Calientes aumentan El daño de fuego infligido No, es un lore diferente Shads Esto es un mundo Completamente distinto El único juego Que sigue el lore Dark Souls Es Dark Souls 3 Dark Souls 3 Sigue el lore De Dark Souls 1 Es el único juego Que tiene un lore continuista El único Porque Bloodborne Es un lore aparte Sekiro es un lore aparte Dark Souls 2 Es un lore aparte Demon's Souls Es un lore aparte Y Elden Ring Ahora también es un lore aparte Perro más adelante Camino oculto Aquí no hay nada Puercos A ver, puedo saltar allí Pero preferiría explorar El patio La verdad Este está en el universo De Tolkien No Este no Este lo escribió O lo co-escribió Eh ¿Cómo se llama este hombre, tío? Martin George Martin George R.R. Martin El de Juego de Tronos Qué paisajes, hermano Qué locura Acá estás en el castillo de Morn Y cruzaste a Irina Sí La armadura de Morn E Irina Sale en el Dark Souls 3 ¿En serio? ¿Es la Irina de Dark Souls 3? ¿Estás seguro? Ah, y Morn Es verdad A Morn Es verdad ¿Seguro? Me suena mucho a Morn Es verdad Ahora que lo mencionas Bueno, puede que haya retazos De Dark Souls Aquí En este juego Puede que lo haya Sí Pero vamos Nos sigue Nos sigue el lore de la llama Y el El Chosen One Y todo eso La del fuego No sigue ese lore ¡Tus muertos! Vale Esto era el patio Donde iba a caer Al saltar de la muralla ¿No? Vale Perfecto Bien ¿Qué haces? Imbécil Coño, cupidos Ven aquí ¡Tus muertos! ¡Tus muertos! Runa dorada ¡Eh! Escalera Vale Escalera Otra puta escalera Mariposas Aquí hay algo Gracia más adelante Pero no hay No hay da media vuelta No hay da media vuelta Más adelante ¿Qué? Punto de control Hay una gracia ahí Espérate Vamos a ver ¿Qué hay por aquí Antes de bajar la gracia? Que parece que no hay Forma de volver Supongo que se refiere a eso ¿No? Que no hay forma de volver It's a maniac Maniac Vale Este me pillo por sorpresa Si no lo vi Piedra de forja Nice Buah Esa gente ahí colgada Tío Qué miedo ¿No? Quiebro ¿Qué es lo que me sale Abajo Ah Es que vosotros No lo veis Pero encima De mi inventario Bueno En mi inventario Encima de mis armas Pone quiebro Como una habilidad Que no sé muy bien Qué es ¿Está la gracia aquí? ¿Está la gracia aquí? Está la gracia aquí ¿Y cómo? ¿Y qué haces con esa gracia? Tienes que tirarte Es la habilidad De las garras Ah A ver Habilidad Habilidad Quiebro Una habilidad Apreciada por aquellos Que son ágiles Y veloces Realizo una maniobra rápida Para rodear objetivos Vale Es esto, ¿no? Venga No peleéis Por favor No peleéis ¿Qué haces, tonto? Una dorada Que quiero ver Si hay algo por aquí, tío Antes de bajar A la gracia esa Vale Un señor Un señor Edgar Edgar Ah, el comandante, ¿no? Take this By way of apology Gracias Vara sacrificial Esto que es un arma Entregar la carta a Irina No entregar la carta Se la va a entregar I see From Irina Thank you I'm in your debt But I can't leave yet Even if the castle should fall As commander I must remain To ensure The treasured sword Of Morn Does not fall Into the wrong hands La espada de Morn ¿Qué espada, hijo? If you see Irina Do tell her That her father will come for her Once he's fulfilled his duty Tú eres tonto Vale Y ya está Esto es todo el castillo No creo que esto sea todo el castillo, ¿no? Ella es una maníaca Esto es todo, tío ¿En serio? Ah, lo he explorado todo Todos los recovecos Todas las murallas Rodeo más adelante Vale Vale, el castillo sigue, ¿no? Por lo que veo ¡Eh! Hay un objeto clave ahí Y un montón de bichos, ¿no? Medusas Y una torre Y un árbol ahí En medio de nada ¿Qué cojones hay allí, tío? Aquí hay una caída Pero posiblemente Pueda saltar, ¿eh? Hostia Posiblemente Se pueda saltar allí No sé qué hacer Hombre, de ahí Puedo bajar también, ¿no? Hay una criatura asquerosa Me la juego, gente Vale Vale No sé si acaba de ser bien, ¿eh? Se revelaron los sirvientes Sí Cuello de tortuga Qué asco Qué asco, coño Yo he venido aquí Yo he venido aquí a ayudar O a explorar O a ver qué coño ha pasado Yo me he encontrado A la hija de A la hija del tipo S A la hija del comandante Fuera del castillo Que ha huido Y me ha pedido Que por favor volviera Para que Intentara convencer al padre De que se escapara No hay objeto más adelante Bueno, esa será tu opinión, ¿no? Vale O sea, yo he venido al castillo Para intentar convencer al padre De que huya también Pero el padre no quiere Así que bueno Se le respeta, ¿sabes? Así que he perdido La oportunidad De coger aquello Hombre, puedo tirar Un teleport, ¿no? Espérate Espérate De hecho, me gustaría Tirar un teleport No puedo Hay enemigos Vale Quiero ir por aquí Porque quiero coger El objeto que estaba arriba Tendré que volver A matar a los bichos Pero no importa Worth it Llave más adelante Mira Baja, por favor Ahí Llave espada, Petra Nice, tío ¿Qué les pasa? Están como atontados De hecho, ni me atacan ¿Qué les pasa, tío? Están como aterrados ¿No? Eh, Bilu Sí Puedes hacer el personaje mago Puedes hacerlo clérigo O sea, puedes atacar Con magia Puedes atacar Con piromancias Puedes atacar Con hechizos De luz Depende Cómo atacas El personaje Prueba con saltar Si necesitas saltar Más adelante O sea, puedo saltar Por allí Así que a mí no me gustan Los hechiceros En Dark Souls A mí me gusta ir a melee Tus muertos Pisaos Aú Vale Invocaciones también Solo que las invocaciones Solo puedes utilizar En momentos concretos Yo tengo esto Los lobos Pero no me dejes invocar aquí Solo puedes invocar En sitios concretos En combates contra voces O lugares concretos Vamos Cofre el tesoro Más adelante Talismán con hoja doble Esto me ha equipado aquí Seguro, ¿no? Sí Mejora el golpe final De una cadena de ataques Un talismán En el que aparece Una hoja doble Y un confesor Mejora el golpe final De una cadena de ataques La técnica de la hoja Es una tradición De los confesores Que custodian Serosamente El secreto De cómo mantienen El impulso De sus ataques Así es como consiguen Que el ataque final De su embestida Sea más letal Eh... Voy a ponérmelo Porque hago mucho combo Y ya está Hemos acabado el castillo Hemos acabado el castillo Yo pensé que iba a ser Muchísimo más grande Pensé que íbamos a poder entrar Y había algún boss final O algo Escuché una pelota de esas De... Girasol dorado marchito Vamos Escarabeos de lágrima Existen escarabeos de lágrima Carmesí o cerulea Derrótanos para rellenar Los viales de cada tipo Sin embargo No puedes rellenar más viales Que tu cantidad máxima permitida Ah, bueno Está bien Hay que saltar Hostias Objeto más adelante Eh, pasa Moitix ¿Cómo estás? Prueba con saltar Vale Bien hecho Árbol Uh, el castillo sigue Parece que el castillo sigue Papito Cuidado con rata Aquí hay que bajar con cuidadito Papá Piedra de forja Nice Muertos No me he pillado con ninguna pared oculta Ni una, tío ¡Látigo! A ver Pfff, qué basura Látigo de cuero Que no se ha ideado para su uso en combate Sino como instrumento para infligir dolor Sus flexibles ataques no pueden evitarse Mediante habilidades de ilusión ni de guardia Pero como contrapartida no permite asestar golpes críticos A verla Pfff Pocha Pocha, eh ¿Dónde estoy? Prueba con izquierda Gracia más adelante R-Dragon ¿Qué pasa, tío? No pasó ya por aquí ¡Ey! Una gracia, papito No tengo para subir de nivel todavía Ella es una maníaca Ella es una maníaca Porque siempre cadáver Porque siempre cadáver Porque siempre cadáver Hora de hacer tri... ¡Eh! Ahí hay un boss Cuidado con semi-humano Está durmiendo Venga, tontito Venga, tontito ¡Ven aquí! ¡Ven aquí! Asqueroso Dagas Te ponen las dagas como... Venga, utilízalas Utilízalas, crack Ah, miedo Miedo ¿Miedo de qué, tonto? ¿Miedo de qué? ¿Miedo de qué? ¿Podría tratarse de perro? Eh, ahí hay un camino ¿Puedo no atacar las medusas? No me hacen nada Si no les ataco yo Escarabajos Cangrejos, perdón ¡Coño de la...! ¡Me dejan moverme, por favor! Cuevas de cangrejo Aquí hay algo, tío Flechas de fuego Quiero irme a casa Ok Vale El siléptico lo que usabas Cuando niño que agarraba Una varilla larga Y le pegabas a tus amigos Ah, sí Me acuerdo Unos hijos de puta Éramos De niños Éramos unos hijos De puta de niños Pero de cuidado Vale, esto huele a vos Señores Se viene vos Visiones de eludir Prueba con eludir Bastardo leonino Su puta madre Pero Dame un frame Para curarme O sea, relájate ¿Sabes? Relájate un poco Estás muy alterado Eh 42, ¿no? Lo que ponen de eludir ¿Qué cojones es eludir? ¿Será alguna técnica? Ah, ilusión Ah Entiendo Esto es eludir Va a hacerle parry Lo probamos Voy a probar a hacer parry Entiendo que se refiere al parry, ¿no? Bueno, buen parry Hermano Pero, tío Dame un puto respiro, loco Dame un respiro Dios santo Nada Ni parry ni pollas O sea, darle parry a este tío Va a ser muy complicado Nada Tengo que buscar Ventanas de ataque Y reventarle Hacerle parry a este pavo Va a ser una fumada De difícil Y he perdido todas las almas En fin Pero, ¿cómo me puede dar De esa forma? Pero, tío Es que tiene ataques muy lentos Que va, tío Tiene ataques muy lentos Mira El otro ha muerto Allí al fondo Tiene ataques demasiado lentos Y cuando quieres dodgear Pues Ya has dodgeado Y te ha pegado Qué difícil Dios bendito Y encima No le puedo coger la espalda Porque sus ataques Hacen un barrido Muy amplio ¿Ves? Es que no puedo Tío Poma, cabrón No No Por favor Tío Relájate un poco ¡Vamos! Dios, lo tenía, tío Lo tenía He confiado en meterla He confiado en meterle la hemorragia Pero no le entró hemorragia, tío Lo tenía, eh Digo, el último golpe será hemorragia No le entró hemorragia Ah, lo tengo, lo tengo hecho Lo tengo hecho, lo tengo hecho Es más Voy a chutarme en este vídeo En este vídeo, en este combate Eh... había algo que me chutaba Esto Te vas a cagar, hijo de puta Te vas a cagar O Me cago en tus muertos Que fuerte Logro desbloqueado Bastardo leonino Espadón de hoja injertada Dios Que tocho La famosa espada Del castillo de Morn Esto es de lo que habló el comandante La no hit Ahora mismo Arma de vengador que cara con océanos de ira Y arrepentimiento Una de las armas legendarias Un solitario campeón, sobreviviente de un país desaparecido Mostró tal determinación a la hora de seguir luchando Que reclamó las espadas de todo un clan De guerreros Está hecha de varias espadas, que chula Haz un juramento sobre el espadón para vengar el clan Lo que aumentará todos tus atributos de forma temporal Mientras los efectos de juramento sean activos Tu aplomo también aumentará A ver cómo es el arma, tío A verla Dios Demasiado Espérate ¿Y cómo es la habilidad? Está guapa, en verdad Bien Eh, pues hemos matado a un boss tocho Este es un boss tocho Porque me ha dado logro O sea, un boss de los tochos No un gran boss O sea, no un señor boss Pero era un boss tocho O eso creo Hombre, ataca lento Es una espada Es un espadón Los espadones siempre atacan lentos Pero pegan unas hostias brutales Vale Pues ya estaría, ¿no? Qué bonito esto, ¿no? Ey, hay un árbol gigante Vamos a él La charca de veneno que vimos antes Aquí otra charca de veneno Aquí hay una Aquí nunca fuimos, ¿eh? Espérate Voy a ir aquí Vale Ah, y tengo que hablar con Irina Recordádmelo, ¿vale? ¿Qué son los fantasmas? ¿Qué fantasmas? Los que están por ahí Jugadores ¿Qué es eso? Un segundo Valorant Updates Ah, coño Es un meme Vale ¿Puedes quitar esta, por favor? Gracias Vale Quiero ir allí Eh, pero el combate Ha sido la hostia, ¿eh? El combate me ha parecido La hostia, tío Y no quise invocar Porque dije Me lo hago con mi santa polla Me lo hago yo solo Con mi santa polla Me lo hago yo solo Y me lo hice En cuanto a rendimiento ¿Qué tal está? Se ve fluido Pero ¿cómo lo sientes? Maravilloso O sea, a ver En lugares muy amplios Como estos ¿Vale? En lugares así de amplios El framerate baja Porque tú fíjate Todo lo que tiene que renderizar El juego De hecho, el juego Tiene algo de popping También A veces la hierba Se va generando A medida que avanzas Pero es normal, tío Es un juego muy amplio Tiene demasiados elementos Cuarta iglesia de marica Pero en general Está muy, muy, muy Bien optimizado, tío Optimizado y todo Una lágrima Yo casi me hice Hombre, tiene muchos Máritas que te las hagas Cuando te creas y ratón Eso hay que decir Eso hay que decirlo Vale Eh, ahí hay una cueva Pero vamos a ver Pero vamos a ver Pero si esa altura La salto yo Eso lo salto yo Se ha muerto Porque ha querido morirse Eh, un tesoro Hay algo aquí Espera Chicos Déjame en paz Cabeza de gran libélula Hasta luego Hasta luego Hostias ¡Muertos! Loco Es que ir la trampa Aquí hay un colega Una colega Una colega La tienen clavada La tienen clavada A la pared Con las manos torcidas Tiene las Tiene los brazos Así 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 ¿Lo veis? Y tiene en la mano Clavada un puñal En cada Joder Pobre señora Se necesita atacar Busca agujero Y entonces ofrece semilla No entiendo Es que no quiero atacarla Tío No, a ver No quiero matarla Cuidado como enemigo Debi ¿Qué coño es eso? ¿Qué coño es eso? Y entonces ¡Para, por favor, para! ¡Dios bendito, qué estrés! Me gustaría saber qué hacer con esa señora, la verdad. Cuarta iglesia, rueda de previsión de la bruja. Vale, quiero ir aquí. Me estoy envenenando. ¡Ah, que estoy envenenado! Me he envenenado. No me doy ni cuenta el veneno, tío. ¡Marica! Allá arriba hay alguien. Vale, ahí se va a quedar. Hay una estatua. Ah, un efigie de marica. Bueno, ahí se va a quedar. Quiero ir al árbol ese. ¿Qué custodiáis aquí? Voy a por ti. Bueno, bueno, eso de que voy a por ti nos lo pensamos, ¿vale? Bueno, me dejas pegar. Buah, te hago polvo. Te hago polvo si te pego. No te cures. No te cures. Huevos de pulpo de tierra. Nada, pero voy a acabar muerto, ¿eh? No tengo para curarme el veneno. Hacer gestos. Dame un estus. Dame un estus. Tómatelo, coño. Vale, bien. Joder, con las libélulas estas de los poones. Bueno, ya está, ¿no? Dejadme en paz, tío. No sé, ya averiguaré qué es la bruja y qué quiere y qué hay que hacer con ella y... Y volvemos y hacemos algo con ella. Es que no sé. Ole. Ole. Vale. Mira, aquí hay un árbol. Qué bonito es. Espérate. Árbol áureo pequeño. Hombre, pequeño. Esa es tu opinión. Esa es tu opinión, la verdad. Vale. No, que me enveneno otra vez. Ay. Hola, Fari. ¿Qué pasa? Me enveneno otra vez. Ey. Hay una urna grande. A ver, voy a morir, ¿vale? ¿Por qué no le pego? Este voz está recicladísimo del Dark Soul, ¿eh? Me muero por el veneno. Espérate, voy a alejarme para poder recuperar mis almas. Me muero por el veneno. Pero no me vas a matar, tú. Me voy a morir yo. Vamos. Esto es un demonio del asilo. Del Dark Souls, ¿eh? Es el primero del Dark Soul. Es el demonio del asilo. Sí, totalmente. Es el demonio del asilo, tío. Vale. ¿Dónde he muerto? Voy a por él, ¿eh? Yo creo que le puedo ganar. Si lucho bien. Igual puedo invocar algún lobo también para que me ayude. Vale. O el contador. ¡Eh! ¡Espera! Luego lo cambio. Luego lo cambio. Vale. Vale. Ahora estoy a salvo. Perdón. Joder. Es que no estás... No estás a salvo en ninguna parte. Vale. Estoy demasiado lejos de... De aquí, tío. Si muero es un pateo. Cada vez que muero es un pateo, ¿eh? Bueno, loco. Mariposas en llamas. No sé para qué valdrán las mariposas en llamas. Vale, por favor. Que no me envenenen otra vez. Que es muy molesto. Bien. Mis almas. Ven, 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 ven. ¿En serio he fallado? Vale. Vale, podré con el gigante. El demonio del asilo es como un viejo amigo, ¿sabes? Es como pelear contra un viejo amigo. ¿Qué es eso? Ja, ja. ¡Uy! ¿Qué es eso? Oh, eso es nuevo. Me quiero mover. Estoy muerto. Estoy muerto, tío. ¡Ah! ¿Qué pasa, phaser? Vale. Ese ataque no me lo esperaba para nada, tío. Ese ataque no me lo esperaba. Joder, qué pateo. Me tengo que pegar hasta aquí, tío. ¿Hay algún punto más cercano? Este es más cercano, ¿verdad? Este es más cercano. Es que el otro está muy lejos. Vale, para allá. Andas contento hoy. ¿Por qué, tío? ¿Cuál es la razón? Vale, ese es el único ataque que tengo que evitar a toda costa. Ese ataque es one-shot, literal, ¿eh? Joder, qué lejos estoy de todo, tío. No hay una gracia por aquí. Estaría genial que hubiese una gracia, tío. Vale, ahí está, luego. ¡Ay! ¡Una estatua! Mira. Pues voy a probar con los lobetes, papá. Vamos a intentarlo, ¿eh? Avisa, Facer, avisa. Estaría bien. Buenas, Herier. Buenas, Herier. Cuidado. Vaya hostias habéis comido. ¡Cuidado! Vale. 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 ¡Me cago en tu puta madre! ¡Ay! Perdón. Lo siento. Me fijé de marica. Estoy cerca, ¿no? Dime que estoy cerca, por favor. Dime que estoy cerca. ¡Ah! Estoy aquí delante. ¡Bien! El Haider me ha amado. Eh, no sé. Tengo que matarle, yo creo. Por alguna razón tengo que matarle. Eh... Voy a invocar la medusa. Aunque dudo mucho que la medusa le haga nada. No creo que sea débil el veneno ni de coña, ¿eh? ¡Tus muertos! ¡Tus muertos! En serio, tío. ¡Uuuh! Pero bueno, la medusa ¿Por qué va a melee? ¡Gilipollas! Joder, como dolleo, ¿no? Cuidado ¡Qué falso! ¡Gilipollas! ¡Gilipollas! La medusa otra vez Demostrando que es la mejor invocación Del juego Callando bocas la medusa Lágrima de burbuja iridiscente Lágrima de cristal carmesí hendida La medusa demostrando Que es la puta mejor invocación Del juego En mezcla milagrosa restaura PS durante un tiempo En mezcla milagrosa Reduce significativamente El daño de una mezcla milagrosa Una lágrima de cristal Formada lentamente con el paso de los años Allá donde la abundancia del árbol áureo caía sobre el suelo Puede mezclarse en un vial De médica milagrosa El brebaje obtenido restaura gradualmente los PS a lo largo del tiempo Proporciona considerable negación de daño No obstante, este efecto se lo ocurre una vez Y concluye transcurrido en un tiempo determinado ¿Qué hizo la medusa? Marcárselo Se lo ha marcado, ¿no lo has visto? Se lo ha marcado Que flipas la medusa Tanquea como nadie Pega poco, pero pega Esto me resuelve todos los frascos, ¿no? Sí Vale, pues hemos terminado todo aquí ¿Qué clase tengo? Eh... Samurai Vale, pues Esta parte de abajo está hecha ya, ¿no? Hay que ir a hablar con la... Con Irina Hay que hablar con Irina Ya sé que tengo un dash Pero es que no lo uso nunca, tío Esto A ver, tanto como jet Tampoco te calientes, ¿sabes? Es un poco pocho, pero... El dash es un poco pocho, pero... Pica la cabeza ¿Dónde estaba la Irina? ¿Puede ser que estuviera aquí? El carro Estaba bajo... Bajo un sitio Bueno, ¿dónde está la zorra esa, loco? Perdón, ¿eh? Lo siento Eh... Puente del sacrificio Puede ser No sé dónde estaba la Irina Creo que estaba allí debajo Creo que estaba aquí debajo Ahí está Ah, pero ya no está Irina Examen... ¡Se la han cargado! Está muerta Vale, espérate un momento Voy a ir a hablar con el padre Pero, ¿por qué se la han cargado? ¿Qué ha hecho la pobre? Vale, no sé si puedo ir por aquí Uf, como molo, ¿no? El Wolverine del Mercadona Voy a rushar hasta donde estaba el pavo No, no está... No, 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 en este no En este no estás muerto Estaba en una torre Estaba en aquella torre, creo Bueno, ¿no se puede venir aquí en son de paz o qué? Coño, el cupido de los cojones ¡Buaf! Contra dos ¡Ay! Contra dos ¿Venís aquí o qué? Vale Hagamos una cosa entonces Vamos a jugar Vale Bajas o te bajo ¡No! ¡No! ¡Cago en mis muertos! ¿Eso es legal? ¡Qué rabia, tío! Las típicas muertes gratuitas De los souls Eh Hay una letra ahí Es que algo me dice Que si vuelvo a hablar con el padre Puede haber algo, eh No sé ¿Cuántas runas tenía? No, muchas Nada Si las runas las recupero ahora Las runas son lo de menos Un segundo ¡Coño! Pero, tío ¿Puedo tener un momento de paz? ¡Joder! No hay un momento de paz ¡Joder! ¡Joder! Dejadme un poco en paz Vale Ya está, ¿no? Vale Listo Ya Yo te juro Que me quiero morir, tío Yo te juro Que me quiero morir Vale ¿Dónde está el padre? ¿Cuándo empiezas El Elden Ring? ¿Me estás trolleando? Vale Vale El padre Estaba aquí Pero seguirá estando Vale, aquí está el padre Pues no creo que la rescates, crack Irina está muerta Ah, pues nada Ni puta idea Pues no sé cómo acaba la quest de esta gente, la verdad A ver, baja o te bajo Que feo es, madre mía Es que si no le mato No puedo utilizar el teleport No puedo utilizar el teleport Bueno, flechas de fuego Bueno, flechas de fuego Venga A por el gilipollas ese Lo veo Ay, que paciencia, tío Ay, que paciencia, tío Que puta paciencia, hermano Y sigo sin poder tirarte el teleport Poder caer ahí Sin morir No puedo tirar el teleport Bueno, ya que estoy me voy Hasta luego, cracks Pues la historia De Irina y tal Igual hay alguna forma de salvarla Seguro que hay una forma de salvarla Voy a ir a verla otra vez Igual está el padre aquí En plan que se ha ido Y la ha encontrado Y está muerta Y la llora o algo A ver Que listo soy, ¿no? Que listo soy Rina 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 Pues ya está Quizá podamos invocar a este tío más adelante En algún combate Quizá se pueda invocar Y puedas aprovecharlo Para combatir contra alguien Vale, me queda mucho por explorar aquí Soy listísimo, bebé Puede Puede A ver, hay dos Yo creo que hay dos opciones O puede salvarla de alguna forma Eh, hay algo aquí, eh Vamos a pelear Epa Bueno, momento Momento, momento Relax Su puta madre Joder Me estoy estresando, tío Pero bueno ¿Quién cojones me está disparando? Hay como un hechicero, ¿no? Pues eso Que igual hay una forma de salvarla O Ahí termina la quest Y lo que hace es el tío Lleno de venganza Lo puedes invocar en algún combate ¿Sabes? Con algún jefe Que es muy típico de los souls también No Miserables Dios bendito ¿Dónde me he metido? Ay, que todavía queda un mago de estos Cállate, anda Escudo de latón Ah, que no ha muerto Vale Vale Mira, me cago en tu puta madre Ven aquí Pergamino de la casa real Vale Y abajo había un cofre Si no me equivoco Me vas a río Se ve que flipas el juego Una dorada Y aquí había un cofre Gran Epe De fuerza Ah, es un estoque Estoque grande Con las afiladas y delgadas Se suele usar en duelos A vida o muerte Como sus equivalentes más pequeños Está diseñado para ataques de embestida Y puede usarse Mientras te proteges con un escudo Está claro que ir yolo En este juego es Mala idea Eso, ya lo cogí Eh, ahí hay otro árbol Una dorada Seguramente Podemos matar a otro árbol Eh, aquí hay tumbas Y cosas Runas 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 Escucho como magia Por aquí ¿No? No Por aquí escucho magia, eh Ah, vale Ven aquí ¡Puerco! ¡Cabrón! Bien Me recupera todos los estus Esto, eh El juego gráficamente Es top, tío Gráficamente Es god tier O sea, no hay No hay otra definición Este juego es increíble Ruinas de una posta Es que ya lo hice Los gigantes Esos ya los maté Pero aquí En ruinas de una posta Tiene que haber alguna entrada Seguramente, ¿no? No puede ser que no haya ninguna entrada Aquí Buenas, Herir Buena Buena caída Hay un torreón La playa A ver Amiguito No molestes Anda No molestes a los mayores Catacumbas De no sé dónde Vale Voy a cruzar por allí A este hombre ya le hablé, ¿verdad? Tío, debería haber un botón más cómodo Para la puta montura De verdad En serio Tendría que haber un botón más cómodo Porque siempre intento montarme Y acabo tomándome un estus Eh, una gracia Maravilloso Maravilloso Pues aquí están ¡Hostias! Hay un oso allí ¿Qué es ese bicho, coño? ¿Es un boss? ¿Hay otro allí? ¿Qué? ¡Ay, Dios mío! Vale Es fuerte Yo también Fuera de mi camino ¡Coño! ¡Coño! Pero me dejas levant... Hermano Me dejas levantarme Más que sea Vale Colegas A ver Déjame levantarme Tío No entiendo Colegas Déjame puto levantarme Tío Es que vamos a ver Una cosa es que el enemigo sea chungo Pero otra cosa es que te hagan Stunlock ¿No te puedes levantar? ¿No te puedes levantar? No me toques los cojones Que ya seas Stunlock Que no puedes levantarte ¿Este es otro? Aquí hay varios Ah, que ni siquiera es un boss Por esto no me gustan los souls Río No me pongas excusas Eres malo y ya está La gente que dice que no le gustan los souls Es porque es mala Jugando Punto No tiene nada que ver Con los souls Porque luego ¿A qué pasa? Si te lo pasas antes que yo No sé Me arrodillo Vale Vale, pues no puedo hacer nada Contra ellos Son varios ¿Puedo tirar por aquí? Es que no sé muy bien A dónde tengo que ir La verdad Estoy un poco lost Voy para adelante Donde me lleve el mundo A ti te voy a matar A ti te voy a matar Porque me sale de la polla Matarte Bueno Como un gigante Es más débil Y más mierdas Que un osito Que un Winnie Pooh No, mentirando Eh Hay algo, eh Se necesita Caballo Caballo más adelante Tercera iglesia De Marica Ole Una lágrima, ¿no? Lagrimita Let's go ¿Qué es esto? Vial de médica milagrosa Puedes encontrar lágrimas de cristal En la base de árboles Aureos pequeños Y en cualquier parte De las tierras intermedias En los lugares de gracia Puedes mezclar dos lágrimas De cristal En el vial de médica milagrosa Así podrás crear elixires Con varios efectos personalizados No me he enterado de nada O sea Puedo hacer un vial De estos Más fuerte Hablar con Melina ¿Qué es esto? Muchas gracias Eh Viales ¿Tengo de estos? No De estos sí tengo Vale Mezclar médica milagrosa En este menú Puedes mezclar dos lágrimas De cristal En el vial de médica milagrosa Así podrás crear Mezclas milagrosas Con varios efectos personalizados Restore la mitad de PS Restore la PS durante un tiempo O sea Puedo hacer así Y así Ya está Ahora mi estus Recupera la mitad de PS Ah Reduce eso a la mitad Pero Reduce el daño ¿Es así? Ay No sé si es así Lo he mezclado Pero vamos A ver Puedo ver El menú Aquí hay una torre Voy a ir a por ella Necesito encontrar el mapa Eh Vial de médica milagrosa Ah Hasta aquí Vale Solo da uno Me restaura la mitad Y me reduce el daño recibido Bueno No está mal Eso no está nada mal Eh ¿Qué es eso? Examina ¿Qué pasa? Eh Eh ¿Dónde va? ¿Dónde va? ¿Dónde va? Cállate 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 Con truja de falso Sirve Hombre Sí No sé ¿Qué es esto? Joder Hay un oso gigante Ahí, tío Un mapa Esto es un mapa Uh El mapa Mira como se afila las uñas Qué lindo Tiene un objeto al lado El oso, eh Pero bueno Ya lo cogeré Un segundo No sé muy bien Qué estoy siguiendo La verdad O sea Quién o qué O por qué Es este fantasma Una estatua Pero está rota, ¿no? Jefe más adelante Me cago en Dios Está dormido, eh Muerto dormido Ese aullido Es tope falso, eh Venga, hombre Atrás de la pared Como te metas morragia Te mueres A ver Vamos a ver Déjame un momento Dame un momento de paz Vale Vale, gracias De verdad, tío Qué caos Qué caos Sangre de bestia Me han traído Me han traído aquí ¿Quién está aullando? Ese aullido es muy falso Ese aullido es humano, eh Si no solo tuviera ser gestos No hay una persona Por aquí Aullando, tío Ah, que está allá arriba ¿Y cómo llegó a él? Está allá arriba, tío No sé cómo llegará, eh No, no, le voy a tirar una flecha Porque como sea un NPC La cago Por esto, aquí había una cueva Hacia abajo Había una cueva hacia abajo, tío ¿Dónde está? Aquí Vale Esto me va a teletransportar, ¿verdad? Bueno Talismán con hacha Supongo que mejora Mejora los ataques de carga Vale Es un NPC, realmente Pero no puedo llegar a él De ninguna manera Está ahí haciendo Aú, aú, aú Pero Mola Vale Puedo ir a por el árbol, áureo ¿Dónde tengo balizas puestas? Vale Voy para allá Joder, los lagasos, tío Pero, ojo ¿Hola? 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 Madre mía Que lagasos ¡Culada! ¡Culada! De guerra De guerra culada Muy vale Árbol aureo pequeño Nice Lágrima rota Punzante Lágrima de cristal Derramada ¿Y esos qué dan? Aumento los ataques cargados durante un tiempo En una mezcla milagrosa Aumento un tiempo la resistencia ¿Qué es este lugar? ¿Todo listo? Ciudad más adelante Pozo del río Siofra Esto va a ser una mierda subterránea No me gustan los lugares subterráneos No me gustan nada Río, me compras una pizza Me da miedo asomarme Te la mando Dame 10 euros, Río Dios, que profundidad ¿No? Hostia, que bonito, chaval Hostia, que bonito, eh Qué locura, tío Dale, te la mando Venga Tiene una pizza, Río Cuatro quesos Margarita Gracias, Río Te quiero mucho Objeto Margarita Cenizas Cenizas ¿Dónde coño estoy, tío? No tendrá algo abajo al ascensor Lo averiguamos No, no tiene nada No tiene nada No puedo más Dios bendito Qué magnitud, ¿no? Qué grandiosidad ¿Qué hay aquí? Zeta fundida Remedio dedo doblado Tío, hay muchísimos objetos Que todavía no sé qué hacen No me he parado a leerlos Con valaria espectral Objeto más adelante Luciérnaga plateada Qué soledad Hay cojones Aquí puedo fabricar objetos Es verdad Flecha de hueso De la tormentosa Revela símbolos de invocación Cooperativos y competitivos Ah Ah, mira, coño Cosas para recubrir el arma Y demás Estoy gilipollas perdido Joder, río Yo qué sé, tío Hazle un visum Dile, te puedo hacer un visum Y ya está Luego yo te carrileo En el valor, en río Y ya está Te pago de esa forma Vale, por aquí Eh, hay una roca Allí arriba Una roca Un escarabajo pelotero Una dorada Eh, 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 eh ¿Qué hay por aquí? Hay muchos caminos Tío, me estreso Mándasele que la apague a él También Bastante Caradura por mi parte No te voy a engañar Bueno, río Yo te puedo ofrecer Medio huevo Te vale Buah Son muy resistentes Estos hijos de perra Déjame salir ¡Gracias! ¡Gracias! Son muy resistentes Tío O sea, tanquean Demasiado ¿Cómo coño Voy a pasar yo por aquí? No sé si me falta daño ¿Qué me falta? Río Siofra Vale Welcome My world ¿Puedo pasar de vosotros? A ver Puedo pasar Pero ¿Qué me garantiza a mí Que no me van a seguir Hasta el puto fin del mundo? Se ha levantado Se ha levantado algo ahí ¿Eh? ¡Puff! 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 Esto es una forma De que tiene el juego De llamarme War Pues va con dedos Que rico Porque coño me han dado un jabón Eliminó Eliminó la suciedad Y otras acumulaciones del cuerpo Vale Ahí tenemos un ascensor Aquí hay cositas Piedra arcoiris Piedra arcoiris Coño Dejen objeto ahí Vale Voy a ignorar a todo el mundo Piedra de forja ¿Qué es esto? Si en pie es dorado Y hay un escarabajo ahí arriba A ver Esta no es la forma Más óptima De hacer las cosas Pero me suda el Pepe Carne curada Inmunizante ¿Qué ha pasado? Cuerno incipiente ¿Dónde está Para poder coger eso, tío? La carne me da bufo Sí, sí, ya lo sé Es que estoy buscando La forma de alcanzar el El escarabajo ese Este no Es que hay un escarabajo Subido a una estatua Que no sé cómo alcanzar Quizás sea por aquí Pero es que tengo la impresión De que no debo estar En este lugar, ¿eh? Welcome to my world Quieto, bobo Cuidado con trampa Bolos conservantes Es que me da una cantidad De objetos Que vete a saber Para qué cojones sirven, tío ¿Esto es una puerta? Lígado de bestia Camino oculto No tiene pinta De que haya Muros secretos En este juego No tiene mucha pinta De eso Coño, escarabajo Cangrejo Lo que sea No puedo ver nada Aquí Esta zona es para más adelante Tus muertos Tengo la impresión De que sí De que es para más adelante La verdad Eh, hay cositas aquí Por favor Te apartas Hola, salídate, cariño ¿Cómo estás? Tus muertos Me veía que estoy Exploro un poco ¿Cómo puede ¿Cómo puede haber Un cielo Aquí debajo, tío? No me queda otra Que enfrentarme a ti Ah, bueno Te vas Vale Me respetas, ¿no? Tus muertos Lo veo ¿Dónde estoy? Eh, estoy dentro Del bicho Grande, coño Easy Eh, una gracia Guau, chaval Mirad eso Qué bonito Aprovechando el bug Nos ha jodido Eh, un momento ¿Podría llamar aquí a...? Espérate No, no puede llamar a nadie Hostia, qué lugar tan bonito, ¿no? Madre mía, qué bonito ¿Qué pasa, Tryhal? ¿Cómo estás, tío? Uf Madre mía Tengo Daño de combo Tengo esto Talismán con hoja doble Mejora el golpe final De una cadena de ataques ¿Te refieres a este, Dante? ¿O te refieres a otro? Hombre, imagino que te refieres a otro, ¿no? Vale, entonces Encender llama Busca lobo Ah, mira Se ha encendido una Hay que encenderlas todas Encuentralas Encuentralas Eh, ahí debajo hay algo Su puta madre Es que hay Hay todo en todas partes Es increíble, ¿eh? ¿Quién es esta gente? Qué rusheada Qué rusheada Qué rusheada ¿Qué está haciendo ese? Ah Ah, estoy bien Nada, aquí no debo estar todavía Esta zona creo que es muy adelantada Esta zona tiene pinta De que es muy adelantada Para mí por ahora Les meto O sea, les tengo que meter Un combo demasiado largo Para hacerles daño Vale, creo que sé Creo que sé Las que dices Vale, recupero mis almitas Nah, yo me voy a ir Me voy a ir de esta zona Ah, que no puedo irme Tengo que irme con el ascensor No me jodas, tío Bueno, vamos Las garras meten sangrado Bastante sangrado De hecho Me las quiero crafte Me las quiero mejorar, tío Tengo que buscar el tipo Al herrero No sé dónde está Al herrero O al yunque ese El yunque te podías mejorar Las armas Bueno Va a llegar mañana El ascensor Vale, vale Vale, río Loco Va a llegar mañana Vale, gracias Vale, gracias Que locura es sitio, eh Es precioso Es precioso Pero XD Mira, hay una puerta Pero como se llegara a esa puerta Quizás saltando Bajando Puede que bajando No sé ¿Qué pasa, baby? Hola, dormí ¿Cómo vas, tío? Buah, vaya sitio más guapo, tío Vaya locura de sitio, tío En las garras tanto guapas, ¿no? A ver si me las puedo craftear un poco Mejorar Voy a buscar el yunque Si, ahí no debo estar todavía Allá abajo no debo ir todavía Puedo ir Aquí A ver qué es este lugar Y luego voy a buscar el herrero Y... La dungeon esa ¡No! Vale Uff Buenas tardes Saludos ¿Qué tienes para mí? Escudo de lágrima azul y oro Un escudo de metal De tamaño medio Es muy famoso por su robustez y fiabilidad El diseño demuestra un árbol aureo En su primer plano Con un cielo azul al fondo Manual de armero Si esto ya tengo, ¿no? Adquiere conocimiento para que haga lo siguiente Carne excelsa Frasco con cebo Si tienes la paciencia para que las zonas más fuertes Se hace más fácil por un rato todo Pero es que las zonas fuertes Son muy fuertes, tío Me voy a comprar esto Yo creo Supongo que eso me mejora Y me permite crear más cosas, ¿no? Voy a destreza, Dante Ay, perdón Tiene mucha chispa tú hoy, ¿eh? Chats Un castillo Me encantan los castillos ¡Dios! Algún día me compraré un castillo en la vida real Y viviré un castillo, ya verás Algún día, tío Cuando sea rico y millonario Bueno, son Me compraré un castillo en Edimburgo Bueno, voy a invocar a mi colega Que aquí nos vamos a liar a palos Aquí nos vamos a liar a palos Bueno Bueno, relájate un poco, ¿no? Crack Semi-odorada Uh, eso es para mejorar la cantidad No hay morras ya, bobo Eh, respeta la medusa Respeta más Medusín, cabrón Sobre todo con árbol y bestia Ah, vale Medusín es la leche Grande, Medusín ¿Qué estás haciendo, Medusín? Fuerte de Hiked ¿Desde dónde me disparan? ¿Desde dónde? Rosa sangrienta Sus muertos Vale Momento Me está tocando los cojones Lo más grande, eh Ya basta ¡Ay! Ven, 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 ven Que te lo explico, ven Ven con Medusín Ven con Medusín Medusín, aguanta ¡Venga! Grande Medusín, coño ¡Venga! Ceniza de guerra Laceración Lo que tanquea Medusín Es una locura, eh Lo que tanquea Medusín Está roto, en verdad, eh Manual de guerrero nómada Cada manual me enseña algo diferente, ¿no? ¿A qué le estás pegando? Medusín Ya basta Ya han muerto Han muerto Relájate Fortaleciste a la Medusa La llevas a nivel 1 ¿Se puede mejorar? ¿Se puede mejorar? Piedra de forja ¿Quién pega? ¡Ah! ¡Que hay alguien ahí! Medusín ¡Mátale! ¿Todo se puede mejorar? Pues no tiene ni puta idea que se pudiera mejorar En serio, eh Luego me decís cómo En la mesa redonda te da mejor la tipa de... ¡Ah! Ah, bueno, pero es que tengo que ir a la mesa redonda todavía Porque fui una vez, pero no he ido más Visiones de serpiente ¿Cómo que visiones de serpiente? Vale, vale Luego voy, eh ¿Vienes, Medusín? Vigítala ¿Serpiente? Serpiente ¿Cómo que serpiente? Medallón de Dectus Izquierdo ¿Qué es esto? Combina medallones para hacer funcionar el gran elevador de Dectus Abre una puerta cerrada en el castillo de Velo Tormentoso Abre una puerta cerrada en el castillo de Velo Tormentoso Esa zona ya me la pasé Grande, Medusín ¡Ay! Dios He fallado Mira, la medusa me ha tanqueado toda la zona, eh Es la leche, Medusín Vale, pues hemos terminado esta zona ya El fuerte de Hike O Hike It's done Vale, quiero ir aquí No, mentira Quiero ir a la mesa ¿Puedo ir a la mesa? Sí Vale Medusín, está bonito Chat Cáete Medusín, está que flipas ¿Esto qué es? Esquirlas de luz estelar Úsalo para recuperar PC gradualmente Vale Concede la bendición de una gran runa equipada al utilizar... ¿Esto qué es, gente? El arco runico Una esquirla del círculo de Elden Vale Concede la bendición de una gran runa De una gran runa equipada Que es una gran runa Aunque no tengas equipada ninguna runa Aumentará ligeramente los PC máximos al utilizarla ¿Esto es para siempre? Hola, jardecito ¿Esto es para siempre? Ole Ups Hay una señora ahí Sí, son otros usuarios, jardecito Es un buen aspecto Muy bien Que no quiero aprender nada, bobo Entregar un devocionario Una herejía Llama negra, hoja de la llama negra Uf, hechizos Cáete la boca Ah, esta quiere que encuentre a la Ania ¿Esta quién es? ¿Camprusita Roja? Ah, me acuerdo de ti Roderica Roderica I should have told you sooner Isn't this place Impressive though The round table hold Covert quarters of the two fingers And gathering place of champions Who vie to become elder and lord I never knew the guidance Bestowed upon us tarnished Had such fantastic roots Although It's all a bit much for me In truth I'm still looking for my own purpose It's all a bit much for me I'm still looking for Cáete, tonta Ella te mejora los espíritus Pues no me deja It's all a bit I'm still looking for my own Supongo que es más adelante No tienes derecho No tienes derecho Por cierto, no tienes derecho No tienes derecho Ah, esto estaba cerrado antes Joder, qué bonito, ¿no? Dedos más adelante Pero no hay agujero más adelante ¿Qué cojones es esto? Tocar los dos dedos Qué puto asco Transficción Bueno, ese señor se me molestado, ¿no? Qué pasaría ¿Qué pasaría? ¿Estás esa nueva tarnished? ¿Te has hecho bien? Hola, Jorba y Garza Soy Enia, el lector de dedo Interpreto las palabras de los dedos Enviados a la mayor voluntad Look there The fingers tremble To welcome you, Shadbear Let their wisdom Wash over you Great Elden Ring Root of the Golden Order Anchor of all lands Giver of grace Wellspring of all joy Until it was shattered The tragic corruption of the order Has taken its toll Across the realm Life lies in ruin Fallen to pieces Foul curses And misery spread Unabating But the greater will Has not abandoned the realm Nor the life that inhabits it So it is that the tarnished Are guided by grace Called to act Brave tarnished Your great rune Is a handsome shard Of the Elden Ring Seek another of its kind To become my Elden Lord And restore the golden order Let the words of the fingers guide you Mi madre Que pero que biblia me ha contado esta mujer No me he enterado de nada Eh que tal Robicratos Como estas tío Estoy online si Eh un recuerdo del Vale Demigods And even the crater of the champions All hewn by the earth tree Upon their end Into Remembrances They are Valuable Indeed These remembrances Yet house The power Of their former masters And should you Wish to wield That same power Well I will lend you The strength Of the fingers Recibir el poder del recuerdo Acerca las grandes runas Ah Great runes Are the stuff Of demigods The children Of the goddess Queen Marican She who is Vessel Of the Elden Ring Tainted By the strength Of their runes Her children Walled But none Could become Elden Lord And so grace Was extended To your kind The tarnished Listen The fingers Speak No por dios The greater will Has long renounced The demigods Tarnished Show no Indeed The demigods Are each And all The direct Offspring Of Queen Marica Godric The graft It was But a Diss The runt Of the litter Is divine Bueno ya basta tío Ah The children Tainted Ansel Listen The great Honey Indeed The demigods Godric A runt Vale Poder del recuerdo En el menú Poder del recuerdo Puedes extraer poderes A partir de recuerdos Cada recuerdo Puede proporcionarte Un poder Una vez extraído el poder El recuerdo se pierde Libera el poder De su homónimo Gracias al A ver Ah Puedo convertir en un arma Hacha de Godric Dragón injertado Pero son armas de fuerza Las dos tío Gran hacha empuñada Por Godric El injertado Esta hacha de guerra dorada Está adornada Con la imagen de una bestia Que representa la fuerza De Godfrey Primer señor del círculo Y patriarca del linaje dorado Te ordeno que te arrodilles Soy señor de todo Cuanto es dorado Encarnación del poder Que aún quedaba En la cabeza de dragón Injertada en el brazo Izquierdo de Godric El brazo del portador Adoptará la forma De un pequeño dragón A la vez que le saldrán Afilados colmillos En el puño Esta arma no se puede Empuñar a dos manos Son armas a fuerza Tío No hay Joder Tiene que haber Alguna destreza ¿No? Vaya tocho Nos ha contado La señora Joder Está aburrida O sea Es un sudoku O algo señora Este tío No me habla Nunca creo Este tío No me habla Una pinta De hijo de puta Eh Aquí hay un señor Gideon Ophnir Gideon Ophnir Si Son las del Vos de ayer Ahí hay información Dame cosas Muerto General Radá Radán El pretor Rhaikar Morgoth 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 Que guapo Que guapo Grande Eh Uru Linda ¿Cómo estás? Ojito Que linda Acerca de Godric Guarraik Hombre ya está muerto crack Siempre está un arma que escala con destreza pero tienes que matar un boss primero Ahora me lo dices Radan León rojo La roja de fuego Y si es verdad Me supongo que Radan es todavía ahí En Caelid Pero no me lo dices No me parece que es mucho que su propio propio Es más Rijkaard... esto es lore gente Importante que vamos a verlo En el volcán de la Manor en el Maunt Gelmir Es una justicia de justicia Que manda una compañía de inquisidores Reviled por su domicilio El volcán de la Manor del Volcán está en el océano de los platos altos el reloj del árbol fue la fase de la batalla más apagada en la entidad de la Shattering Rijkaard ha cometido la grave pena de blasfemia se marcando como enemigo nunca para ser perdido lo de las setenta horas de duración es cierto yo diria que si setenta horas de duración en tu primera run siendo inexperto siendo pues un novatín que vas a morir muchísimas veces que no te sabes el camino que te pierdes que quieres ir a un lado y acabas en treinta diferentes yo creo que si yo creo que setenta horas se va a quedar corto de hecho yo ya llevo diez llevo diez y he matado a un primer boss osea a un boss tocho a Godric nada mas me quedan otros cinco seguramente boss final secretos osea que tela yo diria que si yo diria que setenta horas como cincuenta cincuenta como mínimo Morgoth the grace given is lord of leindel the capital city hey leindel ahí estuvimos nosotros y renala the academy of rea lucaria lies to limgraves north towering over the mist laden lands of liernia renala is queen of the carian royals who govern the academy but renala herself is no demigod her beloved radigan left her to become queen marica's second husband taking the title of king consort the great rune dwells within the amber egg that was radigan's gift to her vale bueno sabemos un poquito mas de los diferentes bosses si hey amiga esta es la que nos ayudo a matar a Godric si si me acuerdo amuleto de arsenal grande no i wonder if you've met my foster father he's in his study the room and she's guarding just over there if you haven't already i advise you introduce yourself father is leader of the round table i'm sure talking to him will be worth your while 10 horas nivel 29 yo creo que es poco en verdad eh se veré de nuevo guerrera se va la verdad que estoy disfrutando muchísimo este juego lo estoy disfrutando una barbaridad tío mucho 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 ofrecer una esfera aumente las ranuras mnemotécnicas no se que son las ranuras mnemotécnicas sello de los dedos espejo trucado del dedo doblado toma la apariencia de un poseedor de dedos espejo trucado del poseedor cosas de pvp seguramente osea me apetece que el juego no acabe nunca tío y eso que no he hecho casi nada todavía eh vale he visto ya todos los pasillos si no ah aquí esta el herrero aquí estaba la loca que me dio el abracito no 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 quiero que me abrases el herrero no a ver mmm acerca de roderica afinar espíritus se viene afinar espíritus se viene vale cenizas de guerra olé mas siete las garras me acabo de fedear si el debufo si si te abraza te mete un debufo a la tía Te mete un debuffo que te quita 5% de vida, creo No es mucho, pero es una jodienda ¿Aquí hay algo? Aquí no había nada, ¿verdad? Y allí no puedo entrar Aquí no puedo entrar todavía Supongo que más adelante se desbloquea Me gustaría cambiarme la armadura Déjame decirte ¿Tengo algo diferente? Sí, pero son más pesadas Tengo mejores armaduras, pero son pesadas Vale, la señora esta ya puede Eh, pero Eh, contad lo que dijo el reloj Ah, voy, voy, ¿dónde? Que sí, chica, que sí Ah, vale, dice que le va a enseñar el herrero No sé qué Vale Ah, un momento Supongo que tendré que volver más adelante, ¿no? Para que la chica me refuerce los espíritus Ah, coño, mira, la estatua aquí No la había visto, tío No había visto esto Ahí hay otra más Ballesta negra de Crepus Bueno, pero déjame leerla Una ballesta negra con una cuna cureña larga La utilizan los francotiradores por su largo alcance Arma de Crepus Que sirvió a los dos dedos desde las sombras de la mesa redonda Como maestro de los confesores Creo que tengo otra más Sí ¡Ah, no tengo! ¿Y aquí qué habrá, tío? Bueno, creo que le puedo comprar a... A la loca esa ¿Dónde está, tío? ¿Le puedo comprar una llave de piedra? A una tía Que creo que está por aquí A ti Le puedo comprar una Y la pongo ahí Y me queda un camino todavía por ver, eh Me queda ese camino de allí Una cocina Devocionario del asesino Se necesita abuelita más adelante Devocionario del asesino Eso es para el tío que te enseña piromancias y esas mierdas, ¿no? Devocionario del asesino de la mesa redonda ¿Se puede entregar un clérigo? Vale, estrategia del asesino y oscuridad Vale, son dos cosas que no me interesan, lo más mínimo Pero bueno, se lo voy a dar al tipo ¿Dónde está? Aquí Se lo da a este tío Vale Pues me queda este camino de aquí No sé si habrá algo aquí Una señora Ah, un señor ¿Quién es este tío? He derretado a Godric Ah, se estaba en alguna sala anterior al boss Esto que derroller más ocho Aprender habilidades Ah, este te enseña poderes, ¿no? Magias Vale, un momento A ver eso Esto que derroller más ocho destreza C Espada perforante de calidad superior Con una ornamentación muy elaborada Arma emblemática del hechicero Roger Aquellos que dominan esta arma Ofrece un espectáculo digno de ser visto Pues requiere de gran destreza Para ser blandida correctamente Destaca por su estilo fluido Y la excelencia con la que asesta ataques sucesivos Habilidad falange de hojas refulgentes Una habilidad utilizada por los caballeros chizados carianos Forma un arco de espadas refugientes mágicas Por encima de tu cabeza Para atacarte de forma automática Acompáñale a algún ataque potente Para encadenar esta habilidad con una estocada A ver, vamos a probarla O sea, voy a ponérmela Qué guapo Encima escala con C de destreza Uff Vale, pues aquí no tenemos nada más que hacer, ¿no? Memorizar hechizos Subir nivel Un puntito a la vida Vale, lo que me gustaría es Vale, voy a irme y volver A ver si la tía ya me enseña A refinar espíritus Y puedo mejorar la medusa, tío Que la medusa está OP de cojones Vale A ver si la tía ya espabila Dice, hey Ya no soy una dos nadie Vale, no está la tipa Que sí, que te calles ya Hasta aquí, coño Pues no Todavía nada Todavía nada Vale, entonces ¿Dónde está...? Aquí está el dragón Pero el dragón me va a partir la cara, tío Aquí supongo que no se puede llegar Aquí no sé lo que es Déjame hablar con el herrero A ver ¿Qué le pasa? Hey, ¿qué le pasa? Oh, tu divinidad Have mercy And grant me forgiveness The road is yet long A God is not easily felled But one day without fail You will have your wish So please grant me forgiveness Go in America Huh You, is it I didn't notice you there I'll be doing my job Same as ever Da penilla, ¿no? Acerca de la oración Acerca de Roderica Tu, tu... Tutorizarás Joder, ¿tutorizarás a Roderica? Es lo que ella desea Es lo que ella desea No me sale ahora Vale, voy a irme y volver otra vez Quizá A ver Puedo ir a por el dragón Voy a intentar matar al dragón Voy muy fuerte, ¿eh? Mucho más que cuando lo intenté Voy mucho más fuerte que antes Uy, qué susto Eso es Spimer Un momento ¿Qué es que no sale aquí en el chat, tío? A ver, Spimerag, ¿qué has hecho? Un segundo, gente ¿Qué ha hecho Spimerag? Cinco pavetes de Spimerag, chaval Spimerag Puto amo Háblame por privada de Twitch Para pasarte lo que te iba a pasar, ¿vale? Muchas gracias, lindo Por esos cinco pavos Voy a comprarme una pizza Por ti Y gracias a ti ¿Dónde estaba el herrero? Aquí ¡Ey! ¿Tú quién eres? ¿Tú dónde estabas? Ah, que está Rodericka Ah, que está Rodericka Segundo Malclab con ese tier 2 Que grande tío, muchísimas gracias Guapo Otro que tengo que darle también una cosilla Ábreme por privado Malclab Gracias guapos, como me queréis Puedes gastar las runas Y convalia Convalarias sepulclares Para fortalecer espíritus de los que invoques a partir de cenizas Para fortalecer dichos espíritus Necesitarás convalarias espectrales Y tengo convalarias de esas, si que tengo Más uno Vale, tengo a nivel 2 Grande, Malclab, bien ese tier 2 tío Se agradece desde el fondo de mi corazón No me lo esperaba la verdad Vale Vamos a por el dragón, vale Se lo vamos a explicar así, hijo de puta ¿Dónde estaba? Estaba aquí, ¿verdad? Sí Estaba por aquí Pues... aquí No es nada, hombre Es bastante Malclab Joder, un tier 2, hermano Se agradece mucho, tío Claro que sí Más todos los bitazos que me has dado Es bastante, tío Muchas, 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 muchas gracias Vale, vamos a por el dragón Me siento muy poderoso, eh Eh, hay una Espérate Desenvainar Vale Vale Te lo voy a explicar Este no tiene problemas, ¿no? A ver el estoque, ¿qué tal? El estoque pega que flipas Gracias, espimera Gracias, espimera ¿Dónde estaba el dragón, tío? Ahí está Este me es como carne Este me es como caliente La espada está guapa, ¿no? Eh, ¿creéis que puedo con el dragón? Igual me parte la puta cara, tío Hay que intentarlo, chaval Vale Vale Fuego, cuidado Aquí ¡Gracias! Dios Es que si me como el fuego Estoy muerto, tío Si me como el fuego Estoy muerto Me dicen que la azul se acaba en dos días Supongo que se te acabará la que tienes Actualmente y luego la de nivel 2 Se regenerará Se empezará Cuando se acabe esta, ¿sabes? Es que si me como el fuego Estoy muerto, tío Es que pelearle a caballo tampoco es bueno Porque no puedo hacerle combo No puedo combiarle bien a caballo, tío Está enfadado, eh? ¡Gracias! 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 ¡No! ¡Mi medusa! ¡Puerco! No me tires Uf No me tires fuego, por favor Vale 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 Sal de ahí, sal de ahí Que no te puedo pegar bien Vale, manteniendo las distancias, gente No, fuego, no, fuego, no, fuego, no Se ha buqueado Se ha buqueado, ven aquí Ven aquí, ven aquí Bien Baja, 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 baja Por favor, baja, tío No te creo, tío No te creo, tío Pero por favor, ¿quieres bajar? ¿No puedo disparar a caballo? Uy, los FPS No te creo, como se haya reiniciado, me voy a cagar en mi puta madre Bien Bien Me parece la hostia de injusto esto, tío Me parece la hostia de injusto, tío Me parece la hostia de injusto Qué injusto, tío Ha sido injustísimo esto No me parece la hostia de injusto 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 Es que es complicado esquivar el fuego, tío Bueno, ya basta, ¿no? ¡Suscríbete! ¡Oh, masagrado! ¡Medusín! ¡Medusín! Bueno, puedes pegarle, tío Este ataque es imposible de dodgear, loco Es que si te haces ese ataque no puedes esquivarlo Te tira el fuego encima No puedes esquivar ni izquierda ni derecha Voy a probar a saltar Quizás saltando puedo evitar el fuego ¿Dónde coño estoy? Cuando tira el fuego le puedo pegar de free Pero claro, es que el problema es que si te desmontas Luego tienes que desmontarte otra vez Y pierdes un montón de tiempo Es la hostia de difícil, ¿eh? El combate a caballo es muy... Muy poco... Fiable Porque pegas muy lento Bueno, a ver A ver, Medusín ¡Alto! Cierra ¡Crape! Cierra 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. No, fuego, no, fuego, no, fuego, no, fuego, no, fuego, no. Vale. Estoy muerto. Ah, no. ¡Oh, el sangrado! Madre mía, lo que me ha costado, eh. Hay un nuevo poder draconiano en la Catedral de la Comunión Dragontina. Medusín MVP. ¡Ay, libérula de mierda! Déjame en paz. El sangrado, tío. Es que el sangrado es muy clave, eh. Hay algún poder... El mosquito del... Es verdad, el mosquito del Bicein. ¡Qué horror! ¡Qué miedo! Hay algún poder para... Yo ya entré aquí. Eso ya lo hice, ¿verdad? Para sangrado. Sí, esto ya lo hice. A la primera. ¿Qué haces? Pues... ¿Dónde continúo? ¿Puedo continuar por aquí? Voy a continuar por aquí. Voy a continuar por esta zona. Bueno, que es después de Godric. He hecho un montón en las tierras intermedias estas. Tengo hambre. Un correo. ¿Dinero? Vale. ¿Tú quién eres? Ah, la ciega. ¿Qué? Mi nombre es Hayata. Y estoy viajando en busca de la luz distante. Si me pudiera ser tan bolda que preguntar. ¿Puedes donar algún chavirri en tu posesión a mí? ¿Qué ha sido? ¿Qué ha sido? ¿Veis? Creo que tengo una de esas. ¿Qué ha sido? ¿Qué ha sido? Como desees Bueno, no espero encontrarme nadie aquí Pero worth it Ay, espera, 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 espera Que tengo una semilla Puedo aumentar Viales Aquí Ah, me piden dos semillas Eh, se ha ido la muchacha Vale, pues Por donde vamos Esto es el cementerio Ahí había un objeto Bueno No, me caigo Mierda, me morí Porque me empeño en ir por los lugares más complicados Es que no lo entiendo Soy bastante imbécil Me empeño constantemente En ir por los lugares más difíciles Buena Buena, la verdad Bastante bien O sea, puedo ir por aquí tranquilamente Aquí no había una persona Ah, sí Acerca de la llave de piedra refulgente Ah, vale Para poder ir a donde La academia Eso es para ir hacia la academia Mira, hay un objeto ahí Piedra caliente Vale ¿Cómo bajo, tío? ¿Cómo bajo, tío? ¿Cómo bajo yo hasta allí? Aquí hay unos peldaños Pero no sé si es por aquí Tiene que ser por aquí Por narices No hay otro camino Quítate en medio Anda, callaos la boca Mira, que hay una especie de camino Pero que no llevará a ningún lado ¿Verdad? ¿O sí? No, no puedes Dormir Te mueres igual Eh, un arte Allí No te vayas a caer Me cago en tus muertos Como te caigas Muro tormentoso Eh, un ítem Pero, ¿cómo llego allí? Colina tormentosa ¡Ole! Manual de guerrero nómada Eh, ahí hay alguien Otra señora rancia de estas Mostrar las manos Mostrar las manos Tengo media luna ya Tengo media luna ya Oh, pero la pared se desplazada Y no puede ser cruzada Venga, me conto otra vez la misma historia Pues me vuelvo aquí Tengo que cruzar este valle, tío Supongo que por los peldaños Si mueres que pierdes Las almas que tengas O sea Las runas El material que utilizas Para subir de nivel La experiencia Lo que puedes Puedes volver a tu cadáver Y recuperarlas Mira, por aquí Hay unos peldaños Que son por los que Tengo que bajar Pues eso Pierdes la experiencia Acumulada Au Vale, perfecto Bien, tío He bajado Nice Aquí hay gente Buenas tardes Aguilas Aguilas Au Au Ok, me agería Rueda, bobo Y este carro mato Aquí he tirado Ole Lanza arbórea Una lanza Joder, cuántas armas, ¿no? Lanza arbórea Destreza, fe y fuerza Lanza dorada Con un diseño similar A un árbol La portaban los caballeros Que trabajaban como guardias Del palacio en Leindal Capitán del reino Inflija daño sagrado Esta gran lanza Requiere una destreza superior Para manejarla Y a pesar de su tamaño Puede realizar ataques de embestida Mira, que hay una lucecita Luciana plateada Vale Vale, vámonos Hay tantos lugares A los que ir Pero tantos Hay una compañía de gente Ey, ey Cuidado ¿Qué son esos ojos? ¿Son enemigos? ¿Qué pasa, Luis? Un abrazo, amigo ¿Qué coño es esto? ¿Qué pasa si le disparo? Runa dorada por 6 No sé si yo bien destruyéndolo Pero oye Me han dado bastantes cositas Qué rico ¿Tú qué eres? Ah, enemigo, ¿no? Venga, tontito Aprende a jugar Hay algo aquí Fragmento Aquí hay algo también Pluma de halcón tormentoso ¿Qué? ¿Qué es eso que hay ahí? Ah, coño Es una roca Pensaba que era como un gigante acostado Guau Qué locura de mapa, ¿eh? Ruinas purificadas Voy a invocar a mi coleguita Y a repartir Putiasos Venga, tonto Uf Joder Con los FPS, tío Vaya drops Madre mía ¿Qué cojones? ¿Qué cojones? ¿Qué cojones? Uh Buf A las puertas de la muerte A las puertas de la muerte, tío Aquí hay algo Piedra refugiente del cuco Huesos finos de no sé qué Por aquí no hay nada más, ¿no? Hay una iglesia allí derruida totalmente ¡Eh! Un objeto ¿Hay otro objeto ahí? ¿Otro objeto ahí? Madre mía, pero cuántos ítems Cuando crees que lo has cogido todo Ah, es un tonto Vale Cuando crees que lo has cogido todo Mira, una estatua de invocación Un efigie ¿Eso es el mapa? No, es un árbol Aquí no hay nada Qué bonito, ¿no? ¿Pero esto es un pantano de veneno? No Hay que coger esto Creo que esto es el mapa, ¿eh? Creo que ese obelisco Puede ser el mapa, ¿eh? Efectivamente Es el mapa Perdón, ¿y esa hostia? Bueno, hermano Puedo pegaros Haremos un mapa Vale Tenemos un mapa, tío ¿Qué pasa, Axtrep? Como estás lindo Hay que seguir por este camino Supongo Llegar a esta torre Hay mucho todavía ¡Wow! Otro árbol Hay mucho que hacer, ¿no? Bien, tío Bastante bien Me alegra leerte No puedo abrir mapa El mercader ¿Qué pasa, crack? Chica, se muere, chico Quita la vida por depresión ¿Qué me estás hablando De Roma y Julieta? Pa, pa, pa Pa, 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 pa ¿Qué es esto de aquí? Allá arriba ¡Eh! Aquí hay una gracia Bueno, espérate Debería descansar Es igual a Dark Souls Hombre Es la misma fórmula Es la misma fórmula Hostias No Bueno, a ver ¡Quieto! Buah, ¿cómo llego ahí, tío? ¡Quieto! Es que me cago en tu puta madre Esto es horrible, ¿eh? De verdad tengo que plataformear así ¡Quietos, quietos, 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 quietos! Vale, sacrificiar Ahí no llego ya Vale ¡Pum! 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 ¡Je, je! ¡Eh, puerco! ¡Ah! Se me está volviendo la pierna izquierda Se me duerme Toma Eh, déjame a Medusin, ¿eh? Asqueroso Artesano de piedras No sé qué Vale Tío, tiene que... En serio, tiene que haber una forma más cómoda de montarte en el caballo Sin tener que tirarte un Estus todo el rato Es la hostia de molesto ¿Dónde estoy? No te creo No te creo que había un camino hacia abajo Y no lo vi Ah, muy bien Soy gilipollas Había un camino para ir hacia abajo Y he pegado antes todo el rodeo Muy bien Buenas, Heria Deja de al caballo, pobrecito Ay, que no es un caballo Es una cabra, realmente ¿Qué pasa, Facer? Esto es un señor... Ah, es el burro, coño O sea, ¿qué cojones es eso? Quita, tonto Hombre, estoy explorando bastante Eso sí ¡Ey! Que asco deis ¿Otro combate? Cárcel eterna del malhechor No te creo que esto va a ser otro combate, tío No hay una... ¡Hay un efigie, un efigie, un efigie! Vale, pues a pelear, ¿no? Vale Esto es otro combate, eh Fragmento de ruina Otro combate Se viene boss Y tengo cuatro estus solo El ladrón del fuego Vale Quería probar la antorcha Vale ¿Eso que es un meteorito? Bueno Bueno Eh, que te estás jurando también Eres un hijo de puta Dios ¡Qué guantazo me ha dado! Ah, pero este era fácil Llama del dios caído Este era fácil La otra era mucho más difícil La de hielo Este era el de fuego La otra era la de hielo Era mucho más difícil Nada, patético Eh... A ver, podemos cruzar todo esto Podemos cruzar todo el valle venenoso Bueno, valle venenoso No sé si es un valle venenoso o qué Pero algo habrá ahí abajo Y por aquí arriba también tiene que haber algo ¡Ustia! Hay un templo ahí arriba Y ahí abajo Hay muchas cosas, ¿no? Y ruinas y cosas ¿Esto qué es? Ah, un señor ¿Qué es esta niebla? ¡No te tomes esto! ¡Ay, tío! Es que me equivoco todo el rato Bueno, me han dado estos ¿Qué pasa, valedre? ¿Cómo estás, tío? Eh... A ver, puedo ir hacia aquí Vale, es allí Esto es como una niebla, ¿no? Para no verles ¡Olé! Bien Asquerosos ¡Uh! Baja el maiz, ¿eh? ¡Ah! 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 Joder Venga, a tu casa ya Tonto Todos los objetos que tengo Materiales de construcción Y demás ¿Vienes? ¿Vienes o te vengo? ¡Qué guapa la antorcha! ¡Ja, ja, 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 ja! Vale Vale Listo Cuando te recuperan Estus Es porque has limpiado El fuego me da viva Es porque has limpiado el campamento De emocionarios los monjes signos Nice Vale, por aquí está todo esto Murciélagos Puedo subir por aquí de alguna forma No tiene pinta, ¿no? Que puedo atravesar esto por aquí No puedo atravesar el camino No puedo atravesar las montañas De ninguna forma No puedo atravesar las montañas Creo, ¿eh? La barra azul Mana Para tirar habilidades La barra azul es el mana La gente O sea Las siluetas blancas son fantasmas Son otros jugadores Que están ahí En sus partidas En ese punto Igual que tú Entonces te los cruzas Y puedes ver un poquito Dónde se encuentran Que están haciendo Por un breve momento Grande Nordic Por ese tier 1 Qué grande, tío Muchísimas gracias, joder Hace tiempo que no ponéis Un subhype en el chat Al día de los albinaurios Poned un subhype Alguien Que ponga un subhype Por Nordic Que se ha suscrito De venezolano Venezolano Grande Nordic Coño Un abrazo, hermano Espero verte más por aquí Un abrazo, chamo Cuidado Bueno, pero ¿cuánta gente hay aquí, coño? Oye Vamos a ver ¿Os morís o qué? Un abrazo, mi chamo Lágrima larvaria Qué asco ¿Qué es eso? Material necesario Para asegurar El renacimiento De Renala Qué asco Esta aldea Está en ruinas Por favor, viejo Albus Aunque solo seas tú Escóndete bien Y aguanta la respiración Una estatua de invocación ¡Eh! Una gracia Qué rico En Renala Glass Vale, estamos bien aquí Lo que Es muy Ah, por ahí arriba También hay Y aquí hay un puente Que conecta también Joder, tío Pero vamos a ver A ver, tengo un camino aquí arriba Y tengo el puente ¿Vale? Te relajas, eh, ninja Se ha curado Pero, ya basta Cagaste Cagaste, güey ¡No cagué yo! ¡Me cago! Pero es súper injusto Buah, sirobe ¿Cómo será el del Scroll 6? No te hagas muchas ilusiones Te lo digo desde ya Conociendo a Bethesda Volverán a utilizar El puto mierda De De motor gráfico Que usan ¡Hermano! Este tío Es demasiado pro Es muy pro el cabrón, eh No, a ver Yo espero también Que el del Scroll 6 Sea un juegazo, tío Porque yo Skyrim Yo a Skyrim le eché Creo que 200 horas O algo así O sea, ha sido el juego de consola El que más horas creo que le he echado, eh O sea, me encantaría que Skyrim Que Scroll 6 Fuese un buen juego, la verdad Por favor, no Déjame No tengo una idea No hay secreto No hay secreto conmigo No hay uno No hay uno Por favor, déjame ser ¿Y este tío? O sea, he visto una vasija y dije La rompo Espera, entonces ¿No eres uno de ellos? No Bueno Qué relato Oh, Dios mío Albus Es el que menciona el fantasma Mira este tío Me da yo un secreto Eh And if you should meet the young Albenorek Latena Then please give it to her A chosen land awaits The medallion is the key that leads to the city Nautilu It's only a quaint treasure For we who cannot make the journey But for dear Latena It is needed To fulfill her purpose My legs will soon fade And with them my life Alas This Is the immovable fate of all Albenorek Se muere Se muere Albus Percival Wolfric Brian Dumbledore Oz Oz de marfil ¿Eso es un arma? Sí Es una daga Bueno, pues Se murió el pendejo Escúchame Eh Puente superior o puente inferior Tenemos para elegir Es que tenemos dos puentes Tío Círculo de Elden Más adelante Mago más adelante Espérate Vamos a hacer esto Porque esto no parece formar parte de la aldea Y posiblemente sea un sitio Para sacar un objeto Y ya Inclusión agas de piedra Refurgentes Vale Seguramente aquí saquemos algún ítem Y ya está ¿Sabes? ¡Ah! ¡Me atacas! Oye Pero ¿Por qué echan tanto cum Esta gente? Espada de cristal Guapa, ¿no? Espada hecha de cristal puro Un trabajo imposible para un ser humano Al estar imbuido de una poderosa magia Sus ataques escalan con la inteligencia Los inescrutables cristalinos Tienen una única misión en la vida Proteger sus cristales hasta el fin de sus días Una teoría póstula Que anhela el regreso de su creador Quien les forjará nuevos compañeros Siempre se arriba Eso no lo decía A la canción de Goku Siempre arriba Siempre arriba ¡Eh! Coágulo del albináurico Joder, que porquería de cosas Me dan, que asco, ¿no? Coágulos, no sé qué Puta madre, loco Un gran golpe de pronto en ti Como si un volcán hiciera una erupción Derrite un gran glaciar Podrás ver de cerca Na, 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 na ¡Vale, mira cuánto cum, tío! Espera No te caigas No te caigas No te caigas No te caigas Bien ¿Cuántos voces he derrotado? Eh... Grandes voces O sea A los grandes señores Los cinco o seis jefes principales Uno Voces inferiores a ese Uno No, dos La bestia no sé qué Y... Y uno que estaba antes del gran boss Y luego Jefes muy menores Que son de mazmorre Cosas así Cinco, seis o siete Que son sencillos Pero... ¡Aquí hay otro! Asesinado ¡Augurios! Bueno, y porque tengo perros Pero, tío Es que... No puedo pelear Si hay cuarenta y siete perros Aquí El dragón Yo lo consideraría Un boss medio Quizás Ni inferior Ni superior Un boss medio Derrite Que no me moleste ese tío Por favor Que no venga 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 Que es muy pesado Ay, las muertes no le... Esta muerte no la he puesto, ¿no? Esta muerte no la he contado, creo Ahora Cincuenta y nueve Llevamos cincuenta y nueve muertes Un buen número, ¿eh? Vale, espérate ¿Podemos matar a los perretes? Se ha bugueado Es que no quiero pelear Contra los perros, tío No, 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 no Vale, que lo hace tres veces Joderá Está guapo el boss, ¿eh? No Que hijo de la gran puta es Este tío, ¿eh? Ay, que hijo de puta es Los enemigos son mucho, mucho más agresivos Que los otros souls, ¿eh? Pero mucho más Mucho, mucho más No, ¿qué haces? No, ese boss pega duro Este boss pega Pega que flipas Pues sabe lo que te digo Se viene mi colega Tú eres un cabrón Yo también soy un cabrón Yo también lo soy Bueno, 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 bueno No Tío Es que ese ataque es injustísimo, loco Joder Es imposible de doyar Qué injusto es Porque encima te pega en el suelo No te deja levantarte Está muerto ya No te deja levantarte Te empiezan a encadenar las hostias esas en el suelo Y se mea en tu boca Y el boss no es difícil realmente Porque además le meto hemorragia muy rápido Pero tío O sea, dame un respiro Encima vienen perros también Ven, 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 anda, ven Que me tienes contento Vale Ahí viene Míralo Está rotísimo ese ataque Está rotísimo ese ataque, tío Me cago en la puta Me ha matado la medusa, tío Vale, lo he esquivado Venga ya Pesado Y me viene el perro Talismán de nudo del crisol Lo que me ha costado, eh A la primera Me ha costado, tío Me ha costado ¿Dónde está lo que me han dado? Reduce el daño y el impacto De los tiros a la cabeza ¿Qué por aquí? En primer lugar Perro A la primera, chicos Pero ya con salto ¡Uy! Hay un camino por aquí atrás Gente, ¿hay un camino aquí? Bueno, no parece que hay un camino real Luz, fuego Destrucción Eh, hay un camino aquí también Pero bueno Caminos en las piedras El mundo puede ser una ruina Aquí hay algo, eh Mi recompensa Arco rúnico No sé lo que es el arco rúnico No sé para qué vale Honestamente No tengo ni idea Vale, pues esto ya me lo pasé, ¿no? Esta zona está terminada ya Eh, me voy a matar Me mato ¿Qué cojones? Me mato, gente Ah, pues mira Al día de los albináuricos Vale Aquí hay una especie de altar Gente Eh ¿Puedo pedir de comer? ¿Y cen aquí con vosotros? ¿Os importa si pido de comer Y cen aquí con vosotros? Es que tengo un poco de hambre En verdad, eh Tengo para subir un nivel De estresa Un segundo, ¿vale? Me apetece mucho una pizza, tío Además, como El primero me dio cinco pavos A ver si está abierta la pizzería No me contestan Me cuelgan el teléfono, tío Qué feo, ¿no? Me cuelgan el teléfono Hay que comer para seguir Es que tengo bastante hambre Llevo sin comer más de seis horas ¿Estará ocupado? Igual está ocupado Voy a esperar un poco Igual es que está ocupado Porque me cuelgan el teléfono ¡Ay, perdón! Perdón ¡Qué negro! Ha sido sin querer, ¿eh? No quería hacerlo Wow, mira qué Mira qué estampa Mira qué foto Mira qué foto, tío Voy a llamar otra vez Mientras contempláis eso Los tres aquí, ¡ayät ESPONDASTAPル Ac судió Apocalipsis Amor Juliana Hum Av Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. 1070T y 16 GB de RAM y ya el juego me va a tope, me va a tope, o sea, al máximo. Y estamos hablando de un PC, yo qué sé, de hace 10 años, bueno, 10 años. ¿Seis años? El mundo puede ser... ¿Qué es eso? Te iría... Yo creo que te iría, Yurbe. Pero claro, igual te va en medio o en bajo. ¿Cuánta RAM tienes? Me parece un poquito paracetamor, ¿no? Con todo el cariño. Lo más importante es la RAM, tío. Necesitas 16 GB de RAM. No, no he dicho eso, ya. No he dicho eso. Con todo el cariño, ¿sabes? ¿Qué cojones es esto, tío? Iglesia de la Rosa. La RAM del PC de la grafic... No, RAM de... ¿Qué es esto? RAM de... De RAM. De memoria RAM. Compañero. Muerto, casi me matas. No me lo creo, sigo sin objeto. Iglesia de la Rosa. El mundo puede ser... Dale, vete a equipo, clic derecho a propiedades, y ahí te pone cuánta RAM tienes. Si tienes 16 GB de RAM, enhorabuena, puedes jugar el Den Ring. Esto es muy grande. Esto es muy grande. Hay muchos caminos aquí. Hay una flor de esas venenosas. Hay ahí una. A ver, ¿qué es esto? ¿Será una gracia esta? Ah, no. Es un ítem. Piedra de Forja. ¿Qué coño? Bueno, pero ¿esto qué es? Chiquen Teriyaki. Chiquen Teriyaki. Chiquen Teriyaki. Bueno. Ah, que me han dado. Al final me han dado. Bueno. ¿Qué es eso? Asentamiento frente a la academia. ¿Dónde estoy? Vaya lío de juego, tío. Es que... ¿Me queréis dejar de tirar cosas? Bueno. Fuego, flechas... ¿Algo más? Joder, macho. ¿Me queréis tirar algo más? Como domino, eh. Como domino, tío. Como domino. Eh. Tesorito. Flecha esquirlada con plumas. Qué bonito suena, ¿no? Venga, aquí anda. Venga, tonto. Aprende a jugar, anda. Oye, no hay una gracia por aquí. Oye, qué bonito está todo esto. ¿Qué? ¡Bitch! Luciérnagar de piedra, no sé qué. Oye, me gustaría una gracia para poder descansar y sentirme tranquilo. Mira a este pelotudo aquí apuntándome. ¿Cómo le cojo la espalda, tío? ¿Cómo puedo, tío? Ole ahí. Vale, de tu casa. De tu casa también. ¿Qué cojones es esto? ¿Qué es eso? ¿Qué es esta cosa? La virgen. Ah, que hay un pavo ahí. Hay un pavo conduciéndola. Ven, 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 ven. Ahí tengo que pegarle al tipo. Si no, no le hago daño. Toma. Bájate de ahí. Qué cerdo, tío. Qué guapo. Qué chula de enemigo, eh. Qué enemigo más chulo, tío. No sé qué más adelante. ¿Qué ponía? Caos. Más adelante. Estoy todo lleno de sangre, tío. Estoy todo lleno de sangre, bebé. Visiones de... Visiones de conjuro. Escudo de latón. Otro más. Ey. Vale. Aquí no hay nada. Muy bonita la vegetación. Todo lo que tú quieras. Está muy bonito esto, eh. Muy, muy bonito este juego. Estoy escuchando todo el rato. Tiene que haber una bola de esas. Porque la escucho todo el puto rato. ¿Estará ahí abajo? ¿Eso es un enemigo? Ah, es la señora esta, asquerosa. ¿Cómo ha llegado aquí? Tus dedos, no sé qué. La gracia de Miquela puede ser tuya. Muerte, muerte, muerte. Muerte, muerte. Muerte, muerte. 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 Ah, todo lo escuchado. Muerte. Muerte. No fue por nada. Pero todo lo que tienes que hacer... es que la escala. De la gran boca. No sé qué me ha contado La loca esta del coño ¿Dónde estoy? ¿Y esto qué es? Asentamiento frente a la cara Ah, esto ya lo hice Eh, aquí está el mapa Esto es el mapa Este obelisco es el mapa Tengo que ir a por él luego Eso es el mapa Vale, algo me dice que no voy a poder entrar aquí, eh Uh, una gracia No, no voy a poder entrar aquí Mapa del lugar de encuentro Vas a encontrar un mapa sencillo Consultalo desde tu inventario ¿Cómo? Mapa de encuentro ¿Dónde está? Aquí Mapa sencillo que indica un lugar de encuentro Que se ha mirado con la X ¿Y eso dónde coño es? Hay dos islas juntas No sé dónde es Y aquí no puedo entrar, ¿verdad? Busca lago Pero cuidado con dragón Necesitas una llave de piedra Refulgente Para poder avanzar Pues tenía yo razón Aquí no puedo entrar Pues voy a por aquí Voy a por el mapa ese, tío Que es bastante necesario ¿Me muero si salto? ¿Qué coño es eso? Ah, un oso Otro puto oso Pesadito ¿Qué son estas piedras? No puedo lootearlas Los picos que se ven a mi izquierda Creo que sea a lo que te refieres Pero espérate Vamos a coger primero esto Que esto creo que es el mapa Si no me equivoco Aquí a ver No me equivoco Especialmente Bien Y tenemos todo esto revelado Pues Por aquí no puedo hacer nada más, tío Está todo en ruinas Está todo en ruinas No puedo avanzar por ahí Que son como dos islas Esos Ah, vale El lugar de encuentro Vale ¿Será aquí? Tengo que encontrar esa islita Espérate Es que no sé a qué te estás refiriendo, Dante ¿Será esto? ¿Es por aquí? ¿O es aquí? ¿Dónde estoy, por cierto? Voy a poner aquí la baliza Y voy a ir para allá Hay que aquí hay una gracia What the fuck? Aquí hay una gracia No la había visto Vale Vale Supongo que ahí consigo La piedra refulgente Bueno, no sé Igual sí, igual no Venga, dale ¿Eso es 12 horas? No, no creo que a 12 horas Río ¿Cuánto llevo? 6 Nada, no voy a hacer 12 horas Estaré un rato más Cenaré Y lo dejaré Barrio de los templos Eh, una gracia Nice Barrio de los templos Ahí tiene que haber algo, ¿no? Tú, pero es que No sé No sé No entiendo este puto mapa Es esta isla Es esta isla Tiene que ser esta isla Esta, esta Tiene que ser esta Para allá Está ya No te creo Otro dragón ¿Qué pasa, rookie? A las 12 horas Tía, no sé Si pueda Otro puto dragón ¿En serio? No te creo, tío Vale Un segundo Igual me muero Ahí No te creo, tío No te creo, tío No te creo, tío Gracias por ver el video. 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 Es que he pasado la tarjeta tres veces y las tres veces denegada, tío. ¿Sabes? Tres putas veces la banda magnética estará fallando o algo. Bueno, pues, gente, que aprovechéis, ¿vale? Venga, Río, píjate una pizza. ¿Qué pasa, ranita? Gracias, Manuel. Si sobras no va a haber, no va a haber, Citro. Sobras no va a haber. Oye, podría dejar los bordes, pero los bordes me encantan. Sobre todo cuando son bordes finos, ¿sabes? Bordes finos, tío, me flipa. ¿Qué pasa, Silver? Pues estamos de pausita para cenar. Aprovechad y comer conmigo, ¿vale? Uf. Va, sale. Gracias, tío. Luz, fuego. ¿Cómo puedo? Bueno, ¿por qué no puedo ir a la cámara, coño? Ah, vale. Escúchame, tengo que matar a un dragón, de verdad. Vale. Que pizza más sencilla, tío, pero qué buena está, de verdad, ¿eh? Me la he pedido cuatro quesos y York. Ya está. Un lado es cuatro quesos y el otro es jamón York. Hiper sencilla, macho, pero qué rica. Río, ¿qué haces hablando de Yu-Gi-Oh, tío? Lo mejor de Yu-Gi-Oh era la serie, la serie o la polla. Hay una habilidad ahí arriba. Mira, ahí arriba, encima de mi cabeza. Hay unos carabajos de esos con magias. Ahí va. Más, te he hidden. Perdón que no hablé mucho, ¿vale? Pero... Tengo un hambre, chavales Que me estoy muriendo Mirad las estrellas, loco Qué bonito es este juego Y más bonito aún con una buena pizza Un segundo Ahí va, qué pasao La música armoniza bastante este momento De glotonería Cuatro quesos Mita cuatro quesos, mitad jamón york Soy muy sencillo, tío Antes me la pedía cuatro quesos y barbacoa Pero la barbacoa era muy pesada Me dejaba el estómago muy pesado, tío Muy, 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 muy pesado Ahora me la pido cuatro quesos con york Me apoya Estoy preparando fuerzas para morirme contra ese hijo de puta de ahí Efectivamente Estoy preparando fuerzas para que ese hijo de puta me reviente la cara Míralo Tan plácidamente el cabrón ahí durmiendo Me va a poner hasta arriba Jugaste Moonlighter, sí Creed, sí, lo juez Y de hecho está en el canal de Only Indies Si no me sigues en mi canal de Only Indies Exclamación redes Tienes mi canal de juegos indies En el que está la serie entera de Moonlighter Lo que falta es el DLC El DLC nunca lo jugué Vale, eres un fiel Grande loco Grande loco Pues Creed En Only Indies está Búscalo Pon Moonlighter Only Indies O en el buscador del canal Pones Moonlighter Ahí te sale Gracias Pimera Pimera Esta pizza la has pagado tú Bueno, la mitad Me cuesta 10 pavos La mitad de la pizza la has pagado tú Pimera Así que Hermano Salud Y muchas gracias Por darme de cenar hoy Gracias por darme de cenar Me podía haber gastado el dinero En skins del Valorant Pero la verdad que preferí este momento con vosotros Y engordar Engordar siempre mola Pimera Pimera Un poco más Un poco más Último trozo Río Vente 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 a un finde Y nos hinchamos a pizza Bobo ¿Qué pasa Mikey? Gracias Para ir allí ¿Qué? Ave Avión Vente a un Michael Vente a un J Fir Vente a un ¡Eh! ¡Cenao! El plan es bueno, eh, Río El plan es bueno ¡Ay! Pues Mikey, estamos por aquí, bebé Salimos de aquí abajo, que es donde estábamos antes Y me he ido para Para esta zona de aquí, estamos aquí Como llevas tus problemas últimamente Nos buscaste en vídeos Lo siento, perdón Soy humano y tengo gases Pues bien, tío Lidiando un poco con ello No todo se supera rápido Y en el último mes he tenido muchas pesadillas Todos los días Me cuesta dormir y descansar Pero voy tirando, tío, y van saliendo cositas Y voy mejorando poco a poco Y se intenta, se lucha Gracias por preocuparte, bebé ¡Ah! ¿Está ciego? ¿Es cosa mía o está ciego? ¡Mis cojones! ¡Está ciego! ¡Ah! ¡Ah! Vale, me voy a matar mañana ¡¿No vuela este dragón?! ¡Gracias! ¡MEDUCIN! 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 ¡No! ¡¡¡MEDUCIN! ¡Gracias! ¡Ey, Medusín! ¡Está muerta! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Chúpame la polla! ¡Ah, pero no había que matarlo! O sea, no era necesario para avanzar Lo he matado por placer Lo he matado por absoluto placer Corazón de un dragón capturado por un rastreador de dragones Presenta una forma extraña con marcas de grava y sigue latiendo con vivacidad Una ofrenda utilizada en la comunión dragontina Consume el corazón de un dragón en el altar para hacer tuyo su poder Aunque pueda parecer un acto terrible salvaje, el corazón tiene una belleza peculiar Atrás ya se desbloqueó Es que, a ver, atrás es muy relativo Atrás es muy relativo, tío Vale ¡Eh! Grasa de herida de dragón Cucris Llave de piel refulgente de la academia Eh, ¿qué hay allí? Eh, una niebla Materiales Vale No tengo llave de esto, creo, eh No tengo ¿Puedo marcarlo en el mapa? Marcadores Eh... Así, una espadita, ¿no? Vale, es para acordarme que está ahí Las bolas esas dan almas Pero hay otras que te dan artes Las artes son como habilidades ¡Eh! Una gracia, bebé Me acabo de comer una pizza mediana En cinco minutos, gente No sé sentirme horrorizado U orgulloso No tengo ni idea Esa es digestión Total Y me podía haber comido una familiar Pero... Río, me pillas con hambre Y la devoro Orgullosamente horrorizado Bestial, eh Ah, no es tan grande realmente Una mediana es como una individual Solo que si tienes un montón de hambre Y comes mucho como yo Que soy un puto gordo Ojo No me tiréis cosas Quita Como provoco aquí, ¿no? Au ¿Me he dejado alguno? Sí Estás de en medio, coño Buah, qué confianza tengo en mí mismo ¿Qué confianza tengo en mí mismo? Hace partida con Super en el LoL de vez en cuando ¿Qué va, tío? No suelo jugar con gente al LoL O sea, juego en dúo y poco más No, juego en dúo Juego en dúo Solo ni de coña Solo juego un poquito Muy de vez en cuando Pero normalmente juego en dúo Jugar al LoL solo de AD Carry Me pego un tiro en las pelotas Me pego un tiro en la polla Así te lo digo, eh Ah, ese encima Exactamente No me cambies a la libélula Me ha cambiado el objetivo a la libélula Casi me cago encima, coño O sea, ya te sigues por aquí Los mosquitos del Valheim Total, tío Los putos mosquitos desbalanceados del Valheim Qué asco Qué desbalanceado estaba ese juego, tío Qué desbalanceado estaba ese juego O sea, lo pienso ahora y me cabreo, eh De los desbalanceados que estaba Pero escúchame Qué bien lo pasábamos Qué bien lo pasábamos, macho En las sombras No vendrán a por mí, ¿no? Los autómatas esos Vale Oye, tus muertos, ¿no? Eh, ¿qué hay allí? Mira, aquí hay un señor Ah, no, es un libro Busca tres bestias inteligentes Torre de test, tú Debes resolver el rompecabezas para entrar Ah, bueno Y si fuera poco Pues me invocas bichos Para que me revienten la cara, ¿no? Con tus muertos Busca tres bestias inteligentes Lo pasamos de puta madre en el Valheim Pero de puta madre Eh, mapa Mapa, mapa Mapa, mapa Mapa, mapa Mapa, mapa, mapa Mapa, mapa, mapa Mapa, mapa Let's go, mapa Ahí hay mapa Ahí hay mapa ¿Cuánto crees que va a tardar la nohit? Yo creo que la nohit va a tardar un mes Fíjate lo que te digo Yo creo que no va a tardar tanto, ¿eh? Eh, una gracia Eh, voy a la biblioteca Debería ir a la biblioteca Sí, ¿no? O sea, al... La biblioteca no La academia Voy a la academia O sigo explorando ¿Qué decís? Ole Hay un árbol Un árbol Deku De estos Un barco Voy a la academia Nunca jugué un Souls ¿Recomiendas empezar por este? No Honestamente te recomendaría empezar por Dark Souls ¿Vale? Si quieres disfrutarlos De verdad Si quieres disfrutar Todos los Souls Porque tienes curiosidad Y quieres empezar la saga Souls Yo te recomendaría que empezaras por Dark Souls 1 El remaster ¿Vale? Después de Dark Souls 1 Si te apetece Juega el 2 Porque el 2 es muy malo Y... No lo hizo Miyazaki Es bastante malo Es la oveja negra ¿Vale? Es el patito feo de la saga Después de Dark Souls Te diré que jugases Dark Souls 3 Después de Dark Souls 3 Bloodborne Sekiro Y por último Elden Ring Esa sería Mi recomendación Llave de los sellos Que une las puertas De la Academia de Raya Lucaria Activa la urdimbre mágica Contenida en los sellos Una llave de piedra Refulgente Recordará siempre a su usuario Por lo que una vez usada por alguien Nadie más podrá volverlo a hacer La Academia no es para los indolentes Bueno, te abres o te abro Qué guapo No, pero no puedo No tengo PS Bueno, déjalo para cuando salga en PC Si algún día sale Yo te diría Ah, bueno Si tampoco tienes Play 5 No puedes jugar Demon's Souls Porque también Demon's Souls Es una joya Pero si no tienes ni Play 5 Ni tienes Play 4 Para Bloodborne Yo te diría Dark Souls 1 Dark Souls 3 Sekiro Y Elden Ring Bien visto, Río Lo he visto Es verdad Yo tenía Puede que no fuese dueño Puede que no lo haya usado Vale, puedo subir O puedo ir Examinar el sello ¿Esto es para salir? Ah, esto es para salir por el otro lado ¿No? Camino de Bellum Ah, cojones Para salir por el otro lado Vale, pues mira Activamos esto Lo dejamos ya activado Hablamos con la loca Al coño esta Esta señora Me da una mala espina La vieja esta Que te quiero oler los dedos Siempre Por favor Tus dedos Por favor Oh, qué pena Es que ser Sin la right O sin la mitad Antes 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 Hay un pasaje Hay un pasaje Hay un pasaje Dice Hay un camino oculto Para entrar aquí Venga Silver La cueva oscura El camino de los cobardes Dice Pero es que Si no tengo Las Las dos mitades No voy a poder entrar ¿No? Liurna Tierras Encharcada No sé por qué Siempre pienso decir Encarchada Comerciante más delante Podría tratar ese agujero Ah, no Pues esto Si va Vale Si Gracias Si va Bof Academia de raya Luca Luca Bof Qué bonito Esto es muy Bloodborne ¿No? Un poquito Madre mía Qué bonito Chaval Mirad Qué paisaje Mirad Qué paisaje Uf Esa torre Qué locura Poco se habla De mi control De la cámara Poco se habla De mi control De la cámara Cómo controla La cámara Poco se habla Poco Se está hablando De cómo controla La cámara Visiones de mentiras Visualmente Es maravilla Grasa De magia Maravilla No Delicia Deliciosamente Maravilla Oh Tira magia Quién lo iba a decir ¿No? Vale Os voy a rushar Hijos de puta Ay Bueno Bueno A ver A ver A ver A ver A ver Lo intento Ah Pero que hay un pedrusco Arriba Hay como una isla Arriba What? Ah Ese no será el castillo De velotormenta No, no Academia De raya Lunaria ¿Qué pasa? Joder Autómatas Tío Los odio Odio Los autómatas Estos Lo que me faltaba Ah Ay Dios Tío Pero es que no paran de pegar O sea Les estoy pegando Y les suda la polla Les suda Tres pingos Que les esté pegando Y encima no me dejan dodgear Porque te hacen stunlock ¿Qué coño hago aquí? Dos Sexto Bueno Me lo han explicado Las cosas como son Me lo han explicado Los putas autómatas Lo pensé Tío Cuando les vi caer Dije Dios Autómatas Si es uno solo Vale Pero es que contra dos Y encima el otro Tirando magias Desde atrás No es fácil Puercos mal nacidos Qué bonito Qué bonito Vale Descanso aquí Y volvemos Me gustaría Me gustaría pasarme esta zona Y dejarlo por hoy La verdad Ya no descansé aquí Es verdad Está feo Oye Me gustaría cambiarme la armadura Llevo con la misma armadura Desde que empecé la partida Que locura Qué locura Qué barbaridad Qué sobrecogedor Os rusheo Puercos Bueno 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 Ay Dios bendito Atentos No puede ser No puede ser Cuántos hay Vale Qué cojones Se caen al suelo Se caen al suelo Se caen al suelo Perfecto Esta vez Esta vez perfecto Esta vez lo hemos hecho Perfecto Let's go Un cáliz Aquí Una dorada Ejey Umbra piedra De forja Eso es mejor Que para mejorar Armas Cuadros Vale Eh Invocación Bien Oh Papito Una gracia Qué rico Vale Vale No tiene pinta De que haya muros Ilusorios En este juego No tiene mucha pinta Árbol Árbol Pues ya estaría Árbol Cuidado Cuidado con la derecha Mediodía Ah Si hay Aquí Está bien saberlo Pues está bien saberlo Coño Lucatiel Uh Lucatiel De mirra Como les meto Hemorragia Eh Gracia De imitación No hay vida Más adelante Bueno Esa es tu opinión Chupadme la polla No hay nada por aquí No hay nada por aquí detrás No hay tesoros No hay cositas Eh Hay un camino para abajo Eh Hay un camino para acá abajo Chicos Joder Como exploro Tío Es que es increíble Piedra de forja De nivel 4 Como exploro Es espectacular Eh Ascensores Joder Que lugar ¿No? Madre mía Que bonito es esto Tío Que juego Que barbaridad Ojalá Ojalá mi chica Explorase como tú Eh Son monstruos Reanimados con magia Cuidado eh Dejame en paz Pero tú Me chupan la magia Me chupan la magia Me chupan toda la magia Hígado resecado Antiechizos Objeto más adelante No hay objeto Cuidado con enemigo Cuidado con derecha Que hijos de puta Son Es la gente Objeto más adelante No sé qué Hay que saltar ahí Madre mía Que vértigo Sin dar spoilers Hay una invocación Chulísima más adelante Pero tienes que buscar bien Y tener fe en los caminos A ver Hay muchos caminos Ahora mismo eh Por ahora tengo el camino Este del puente Y tengo el camino de abajo Que lleva a esa cueva De allí Vale 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 Entonces esta cueva Seguramente me lleve Hasta esa autómata Eh Porque se han levantado Estos otra vez Te caes Te caes Gilipollas Cenizas de soldado marioneta ¿Es este? Cenizas de soldado marioneta No sabía que había esa Invocar los espíritus De dos soldados marioneta Restos cenizientos En los que aún habitan espíritus Úsanos para invocar Los espíritus de soldados marioneta Espíritus de soldados marioneta Que fueron creados Para servir a un hechicero Estas marionetas son arqueros Y cada una está equipada Con un par de arcos Están hechos añicos No son nada disciplinados Y atacan sin previo aviso Los probaremos Los probaremos Coño lo que tanquea este ¿No? Buah, les meto la hemorragia Súper rápido Almudur más adelante Pura con abajo Ahí tenemos un camino Lo encontraré No te preocupes Que lo encontraré Se me da muy bien explorar ¡Eh, eh! Que lagazo, tío No te preocupes Que se me da muy bien explorar Como puedes comprobar Bueno, vamos a ver Terrete es el puto demonio Puedo pegar Puedo pegar ¡Qué asco, tío! Estoy escuchando una bola De esas mágicas Un escarabajo Tiene que estar abajo, ¿no? He visto un objeto, ¿eh? Jabalina espectral Runa durada de nivel 4 Vámonos Por aquí arriba me dejó un objeto, ¿eh? Aquí A ver, una Z Vale Siento que eras muy roto ¿Tú crees? Vale, me he dejado atrás Un camino Pues yo no creo que vaya roto, tío No tengo esa impresión Casco de caballero cariano Ah, la armadura entera Pero esto Esto es un set Que no puedo utilizar Seguro que es de fuerza, ¿no? Set de fuerza, tío Ey Una dorada Ahí no puedes saltar, ¿verdad? Nada Ni de coña Ole Que bien exploro, coño Hay una huevuda ahí Que bien exploro, tío Armadura más adelante Pura con abajo No, aquí no puedes utilizar La cabra En espacios En interiores Cuevas Dungeons Cosas así No puedes utilizar La cabra Ey ¿Puedo montarme un ascensor? Hostia Igual puedo subirme ahí, ¿eh? ¿Cómo dejas esos mensajes? Es con Es con un ítem Con uno de los dedos estos Esto Se usa para escribir mensajes a otros mundos No, espérate A ver, puedo subirme ahí Pero... ¿Esto es un boss? ¡Ay, eso es un boss! Si eres un mierdas Eres un mierdas, ¿no? ¿Vienes o te vengo? ¿Vienes o te vengo? ¡Oh! ¡Reducción de daño, papá! ¡Qué poco dura! ¡Que sigo vivo! ¡Sigo vivo! ¡Muere! Pozo de gravedad Vaya combo me ha hecho Ya ves Hombre, la piedra de for Ah, pero por aquí no es, entonces Es por el ascensor, ¿no? No te lo creo No me lo creo, no me lo creo Honestamente no me lo creo Dios, qué guapo Qué sobrecogedor Supongo que es allí, ¿no? Sí Me suena, dice Oye, una gracia me vendría bien, ¿no? Algo más adelante Qué rico Tardos de cristal Servas Me vendría bien una gracia Y por ahí hay un objeto, ¿eh? Posiblemente sea la invocación que dices tú Eso de allí Hay que ver cómo ser Objeto imprescindible más adelante Aquí va a haber una trampa Ah, aquí está Está este tonto aquí trampeando Observa a la derecha Esto tiene que ser... No, esto es muerte Esto es muerte Esto es muerte Fierva Visiones de fracasado Gracia más adelante Ay, te quiero No hay gente más adelante Por lo tanto Alabado sea ciudad Puedo bajar Por el ascensor Posiblemente, ¿eh? Por ese ascensor Puedo bajar Yo creo Pero necesito una gracia Por favor Soy feliz Soy muy feliz Y puedo subir de nivel Vale Pues lo que voy a hacer ahora es Ir por el ascensor Quiero ir por el ascensor Aunque esto a mí me huele a muerte A mí esto me huele a muerte Creo que tengo que saltar ahí ¿Lo he hecho bien? ¿Lo he hecho bien? ¿Atrás dónde, loco? Era si... Como que por el otro lado, tío Como que por el otro lado Como que por el otro lado Bueno, puedo volver ¿Vale? En primer lugar, perro Talismán de gato de cola larga Un broche que muestra a lácima La gata de cola larga Hace al portador inmune Los daños por caída No obstante, no puede evitar Que alguien muera Lácrima aparece en las fábulas De Raya Lucaria En las que se la describe Como una gata del país De las hadas A la que le encanta Jugar en el campanario Hace al portador inmune A daños por caída No obstante, no puede evitar Que alguien muera Ah Que si es mucha caída Muro igual, ¿no? ¡Muertos! Nah, eres ridícula Eres ridícula Nah, eres patética Eres patética Eres patética ¿Qué es esto? Eh, luciérnagas Objeto valioso Vale Yo no sé dónde estoy Honestamente no sé dónde estoy Pero Cenizas de guerras Perdidas Te vas con San Pedro Eh Que me lo estoy marcando, tío Estoy explorando Increíble No me dejo nada Nada Estoy jugando perfecto Estoy jugando perfecto Estoy jugando perfecto Vale Pues ahora tengo que subir otra vez Supongo que por aquí, ¿verdad? Hostia ¿Cómo hago? Ah, por arriba Hostia ¿Cómo hago? ¿Cómo subo, tío? Vale Vale Pues Dante ¿Dónde está Dónde está la invocación Que tú decías, tío? Pero por aquí ya pasé, ¿no? Por aquí ya pasé Tantos muertos Ah, ¿no? Ay, ma Coño, ¿qué es eso? Eh, lo tengo Lo tengo Lo tengo Lo tengo Lo tengo Déjame, puerco Me piro, ¿no? No creo que haya nada que hacer aquí Aparte de morir ¡Woo! Lo tenemos, chicos Lo tenemos Vale, ¿dónde coño es? Aquí no es Vale En el siguiente piso Vale Ahí hay un objeto, ¿eh? ¿Y ese objeto Cómo se conseguirá, tío? Vale Juego muy bien, tío Juego muy, muy bien Cenizas de soldado volador Invoca los espíritus De dos soldados voladores Espíritus de soldados marionetas Con rasgos aviarios Que fueron creados Para servir a un hechicero Están equipados Con guadañas De empuñadura larga Y también atacan Desde el cielo Lanzando vasijas de fuego A veces funcionan mal Al sufrir daños Ay Coño Coño, gerir Venga, chúpamela Con todo el respeto, ¿eh? El camino del epítome Vale Manual tesano De piedras Refinadas Es que yo creo Pasarte el juego Con armas a distancia Tiene que ser bastante kit, ¿eh? Venga Venga, bobos Bueno, aquí hay mucha gente Aquí hay mucha gente ¿Qué coño? ¿Qué coño tengo aquí? ¿Qué coño? Ah ¿La han reventado? Ah, no Bueno Loco Vamos a ver Bueno Bueno Vamos a ver No me vas a matar tú ahora, ¿no? Ay, Dios bendito No sale por este lado ¿Qué se ha movido? Ah, no Frasco de ritual No recuerdo para qué eran los frascos de rituales Cuidado con izquierda Uh, muertos, cabrón Mentiroso Vale Pantalones de hechicero Vale Vamos, Alejandro What's up, baby El primer muro ilusorio De todo el juego, ¿eh? El primero de todos Talismán Pero con arriba Entonces abajo Cometa Llave de... Uh Vale, me encanta que haya muros ilusorios De verdad Pensaba que no habría Me reconforta Pasar secreto más adelante Por lo tanto Prueba Con saltar Saltar Anda, coño Buah, la peña, ¿eh? La peña Como se las sabe Todas Qué locura ¿Dónde estoy? Cuidado con grupo Ah, vasijita Cuidado con sorpresa ¿Dónde pongo el Den Ring? Lo pongo ahora mismo De primer lugar El mejor de todos Talismán de amalgama De magos Ah, que quedaban Más vasijas Coño Lo pongo en primer lugar Aun sin haberme lo pasado todavía Creo que es el mejor juego De la saga Souls Sin ninguna duda Buah, como se interconecta todo Qué maravilla Vale, que era Qué era el amuleto ese Aumenta la potencia De los hechizos Un talismán en el que aparece Una amalgama De magos tallados La pesadilla de la academia Aumenta la potencia De los hechizos La corriente primigenia Es una tradición prohibida Desde la hechicería De piedras refurgentes Para aquellos leales A sus preceptos El acto de reunir hechiceros Para darles la forma De semillas estelares No es más que otro método De investigación científica Hostia Se viene vos Porque siempre brazos Ofrece dedos Lobo rojo De rádago ¡Oh! Bueno No me ha dado Joder con el Naruto este Tío Vamos a ver Además He llegado con solo dos viales He llegado con dos viales No hay una gracia Cerca Por cierto No pude invocar en el boss Vale A ver ¿El Cube y este Onde estás? ¿Dónde estás? A ver Veamos el lado positivo Es un enemigo de carne Por lo cual Le voy a hacer Bastante daño Con la hemorragia ¿Eh? ¿Ah? ¿Si puedo invocar? No, pero voy a intentar Matarle sin invocación Por ahora ¿Eh? ¿Qué pasa, Vaif? Bueno Bueno Espérate un momento Tío Colegas Es que Pero, tío Es que Dios Bendito ¡Bum! ¡Madre de Dios! Lo habrás bloqueado Lobo rojo De no sé dónde ¿Qué me ha dado? Esto Aumenta las ranuras Mnemotécnicas Una piedra negra Ligeramente cautivadora Apreciada por los hechiceros Que las crean Aumenta las ranuras Mnemotécnicas Dice que se trata De un fragmento De la luna negra Que pendía Sobre la ciudad eterna ¿Qué es eso ¿Qué es eso de las ranuras Mnemotécnicas? ¿Qué son las ranuras Mnemotécnicas, gente? Para tu casa Por cierto El boss era espectacular O sea, el boss Me ha parecido De un diseño Espectacular Pero Dios bendito Los bosses De este juego Son ultra agresivos No te dejan Respirar No te dejan No te dejan Atacar No te dejan Conbearles Son muy agresivos Los bosses De este juego Y encima Te pegan Muy fuerte Que tu personaje Se cae al suelo Ah, pachizos Ah Pocho, ¿no? Vale Ha lavado el círculo De algo Eh, aquí sí puedo invocar Antes no podía O sí No sé Muy guapo el boss Muy, muy guapo el boss Qué locura Bueno, bueno, bueno Bueno, bueno, bueno A ver Elden Ring es una mezcla De todos los juegos De front of War En Elden Ring Han cogido Todo lo bueno De todos los juegos Y han hecho Pues la mejor versión Que pueden hacer Mangas de hechicero Han hecho El mejor soul Que han podido crear Es una maravilla Todo funciona bien En este juego ¿Qué es esto? A necro Sí, les ha quedado Espectacular Muy espectacular Una putísima barbaridad Les ha quedado Una putísima obra maestra O sea O sea Negarlo es tontería ¡Me cago en vuestros muertos! Que no me estáis viendo Tío, 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 tío Pero ¿Qué sentido tiene esto? ¿Qué sentido tiene esto, tío? No puedes avanzar Es mejor el Pokémon Arceus Te mete un baneo O sea Yo creo que no hay nadie En la fase de la tierra Que pueda decir Que Pokémon Arceus Es mejor que este juego En ningún aspecto O sea Pokémon Arceus Al lado de Elden Ring Sería como Un Forfiesta Intentando ganarle A, no sé A un McLaren Eh, absurdo No, ni piloto Ni coche El Pokémon Arceus Se caga en Sigma 30 veces Bueno, a ver Son juegos Tampoco es comparable ¿No? Son dos fórmulas Muy diferentes Coño Oye, tus muertos ya Cabrón Hoja de afilar De piedras refurgentes Escúchame Pero me falta un objeto Me dejó un objeto En las cavernas En serio Había un objeto En un saliente Que ni puta idea De cómo se consigue Tío Me da raya Dejarme cosas Ya comí Sí Me he comido Una pizza Una pizza Una pizza Se necesita salto Hora de saltar Vale, pero antes de saltar Vamos a terminar de explorar Que no quiero dejarme cosas Odio la sensación De dejarme algo Lo odio Lo detesto Bueno Bueno Me cago Me cago mis muertos Ya, ¿o qué? Vale Hay otra mierda Una de estas Una de estas No, 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 no Dios bendito Dios bendito Qué duro Vaya bicho Este sí es que es jodido El otro era ridículo Pero este es muy jodido Academia de la rayita cocaína ¿Sabes lo que te digo? Que me va a comer la polla Me va a comer la polla La máquina esa ¿Dónde está? ¿Dónde está? Ven aquí Ven, ven Eh, hay una puerta aquí Hostia Hostia Uff Ay No he podido hacer el crítico No he podido hacer el crítico No me ha dejado hacer el crítico No le voy a hacer el crítico Dos veces Vale Supongo que estará muerta para siempre, ¿no? No tendré que matarla cada vez que vuelva aquí Espero Bueno, no me tires cosas Bitch Sí, juego con mando Tengo mando de Xbox One Bueno, ¿y tú dónde has salido? ¿Tú de dónde narices has salido, coño? Escúchame Que igual sí que estoy un poco roto Que igual un poco roto sí voy Oh, semillita Oh, semillita Eso me da más cargas para el Estus Joder Joder, tío Por querer forzar Dije, le meto la hemorragia y le mato Mira, me he comido una polla así de grande Me he comido tremenda verga Un momento Un momento Vamos Vamos Por favor, dime que no está la máquina Es otra vez Vale, tengo el camino superior Y tengo ese camino que lo puedo hacer también Saltando por las vigas, creo Ah, que está la máquina aquí otra vez Está la máquina otra vez, tío ¿Qué sentido tiene que volver a estar esta máquina aquí? Perdón Porque no puedo ser el crítico Vale No No sé cómo va a ser el crítico Vale Cusierna, gas No sé qué Vale, quiero limpiar esta parte por si me dejo algo Aquí sale el cangrejo otra vez Buenas, Herior Buen dodge Vale Va, por unas runas nada más, tío Aún hay algo más aquí Bueno, un par de runas No está mal tampoco Hay unas escaleras ahí Un camino por aquí abajo Por ahora hay tres caminos ¿Qué es esto? ¿Qué? ¿Qué es esto? Cabeza de piedra refulgente de Carolos Una de las coronas de piedra refulgente que se le otorgaban a los eruditos de Raya Lucaria Que fuesen considerados dignos por sus subbúsquedas del saber Aumenta la inteligencia que consta de la resistencia El epítome de Carolos es el más antiguo de los linajes de estudio de la academia Creada por el hechicero Azur Los eruditos que siguen sus pasos en 100 Desvelar los misterios de los cometas Es la cabeza que llevan los bichos estos ¿No era el Dark Souls 3 eso? ¿Qué? ¿La cabeza esta? No Que yo recuerde no sale en el 3 No me suenan de nada Vale, creo que ahí puedo saltar Creo que ahí puedo saltar Correcto ¡Mis muertos! ¡Mis muertos! Estoy muerto Vale, por aquí No tiene mucha pinta de que se pueda ir ¡Hostias! ¡Cómo vuelvo! ¡Hostias! ¡Cómo vuelvo! ¡Me la tanqueo! ¡Ah, no! ¿Qué es esto? Iglesia más adelante Guerrero más adelante Prueba con elevador Mongru, caballero, no sé qué ¡Me la tanqueo! ¡Me la tanqueo! ¡Me la tanqueo! ¡Me la tanqueo! ¡Ay! ¡Gracias! Bastante ilegal Bastante ilegal Ah, pero por aquí no había más camino ¿A qué va a ser por donde la piedra? No hay más caminos, creo, eh No, no hay más caminos Es por donde la piedra No hay más caminos, creo, eh No hay más caminos, creo, eh No hay más caminos, creo, eh Vale Eh... ¿Cómo mato yo a ese tío, loco? Vamos a probar esto A ver qué es Viajar a otra ubicación Es que no quiero viajar a otra ubicación Quiero limpiar esto primero Pero este cabrón me va a volver a hacer parry, ¿no? No puedo invocar ¿Sabes lo que te digo? Te mato a cuchilladas Vale, era broma, ¿eh? ¡Era broma! A ver, yo también sé jugar a tu juego Puerco Yo también sé jugar a tu juego Vale, peor que tú, pero sé jugar ¡Cómeme la polla! ¡Cómeme la polla! ¿Qué haces? Vale, espérate, 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 espérate ¡Era broma! ¡Qué duro, eh! Joder, qué tío más duro, tío Es dos puntos jodido Bastante ¿Es una invasión? No, es un NPC que está ahí Un boss O un... Bueno, no sé si... Es imposible llegar antes, ¿no? O sea, te cae la piedra, sí o sí Venga, tío Te la he desviado ¡Embécil de mierda! ¡Caqué! ¡Uf! Madre mía, cómo te he puesto Madre mía, cómo te he puesto Madre mía, cómo te he puesto Sentadito Escudo de caballero cariano Madre mía, cómo te he puesto Escudo de tamaño mediano Con forma de lágrima Que tiene incrustadas piedras Refulgentes azules Lo llevan los caballeros Al servicio de la familia real cariana Es excelente para combatir la magia O los ataques sagrados ¿A qué rivales se iban a enfrentar Estos caballeros? A la primera Facilito, facilísimo ¿Qué hay ahí? Como huyen Vale, supongo que puedo abrir este atajo, ¿no? Vale, puedo abrir este atajo ¡Bien! ¿Qué dice? ¿Qué canción es esa, coño? Grande Alejandro, beso 12 meses, guapo Muchas gracias, de verdad Muchas gracias, baby ¿Qué canción es esa? Guarros No hay nada ahí Vale, tengo el portal ese de abajo Tenemos el portal también, ¿eh? Mentiroso Mentiroso ¿Se viene vos? ¿Se viene vos? La de vos 100% Segundo gran vos Puede ser el segundo gran vos Esto va a ser como ¿Cómo se llama aquel boss del Dark Souls? Dos diáconos Qué guapa Es guapa, ¿eh? Ah Renala Reina de la luna llena No sé qué hay que hacer No sé qué hay que hacer Me cago en Dios No sé qué hay que hacer Ah, pero caen más y más No entiendo que hay que hacer A ver, tiene que haber algo, tío ¡Eh! ¡Ha caído! Ah, no No entiendo que hay que hacer, tío No entiendo que hay que hacer Ok, no paran de caer No entiendo que hay que hacer Los libros No ¿Hay un cofre aquí? Ah, no ¿Qué ha pasado? Casi la mato Ah Estas Las que tienen el aura Las que tienen el aura Las que tienen el aura amarilla Sí A ver, no va a acabar aquí el combate Lo dudo Viene fase 2 Fijo Mierda El verdadero voz es el huevo ese, ¿no? El verdadero voz es el huevo ese, pocho Me cago en Dios Me cago en Dios Me cago en Dios El verdadero voz es el huevo ese, ¿no? ¿no? Ok. Que pasada de combate, tío Que bonito Vale, 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 vale La primera fase no podía ser tan fácil O sea, el combate no podía ser tan fácil Era ridículo El rayo no puedes doyarlo corriendo Tienes que tirar un roll Cien por cien Madre mía Que combate más bonito Vale, quiero ver a dónde me lleva El portal este, tío Yo quiero ver a dónde me lleva el portal este Que no lo utilicé antes Liurnia Tierra encharcada Iglesia de los juramentos Que guay, coño No me digas No te creo Redimirse No me digas que ya no puedo volver a donde antes Ah, bueno, puedo morir Hablar Ah, es una tortuga Qué linda Miriel No lo sé No lo sé No me digas que es aquí En la Iglesia de los juramentos que las grandes casas del árbol y la luna fueron juntas por el bondo matrimonial entre el red haired radican y la renala de la luna y así nuestra iglesia mantiene en vista los monumentos de ambos casas el árbol de la capital y la academia de la Lucaria estoy allí, sería encantamientos, pergamino, devoción acerca de radican espérate hardes, quiero ver si puedo matar a la bruja vale si, quiero saber más el árbol radican era un gran campeón posicionado de rojos rojos él vino a estos pueblos a la cabeza de un gran gran host cuando encontró la señora renala en la batalla él se arrepentó a sus agresiones territoriales y se convirtió a la queen de la carriana pero, cuando el primer godfrey el árbol de la luna fue hundido de los pueblos radican dejó renala a la vuelta a la capital y se convirtió a la segunda mujer y la consorción y se convirtió a la segunda la segunda el árbol el misterio se convirtió a este día por qué el árbol radican se convirtió la señora renala y por lo tanto por qué una mayor campeón se convirtió por la sede de la luna y se convirtió la señora renala y se convirtió de la academia de la Rea Lucaria la gran y hermosa la hermosa y hermosa la hermosa la hermosa la hermosa la hermosa la hermosa y luego cuando la academia rebelde contra los royales ella se acercó en la gran biblioteca encantamientos ah pergaminos ah puedo entregarle los devocionarios a él vale 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 como vuelvo vale a ver si matamos a la bruja tío y lo dejamos por hoy que creo que está bien ocho horitas está de puta madre llevo ocho horas grabando también eh ya verás el archivo cincuenta gigas no sé si la voy a poder matar no me sé los patrones y el camino es súper largo eh el camino hasta ella es súper largo bueno súper largo tampoco un minutito de viaje bien bueno bastante justo venga deseadme suerte puedo invocar ¿dónde estáis? ¿dónde estáis? no les veo eh no les veo eh ah aquí y ahí está la otra vamos no 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 Vamos. Omitir. No romir. Me acaba de guanchotear. Iba a decir, me acaba de guanchotear a un autómata, pero me ha guanchoteado a mí. Me ha guanchoteado a mí. Joder, pues le he dejado a la mitad de la vida, eh. Ah, espérate, eso está en 68. Digo, me acaba de guanchotear a un autómata. No, me ha guanchoteado a mí. Ah, el nuevo escudo contra la magia. Lo que hace es que creo que no tengo fuerza. No, no tengo fuerza para llevarlo. Ah, no, inteligencia. No tengo inteligencia. No tengo inteligencia para llevarlo, tío. Quita, coño. Un golo. Hoy no hay. ¿Por qué? ¿Hardes? ¿Qué pasa? ¿Los demás no juegan o qué? Que sí, Harde, que sí. Espérate. Ah, te vas a dormir pronto. ¡Lol! ¡Pero se han matado! Vale, no puedo invocarles aquí Nah, este try es malo, eh ¡Por acá! ¡Venteando, tío! ¡Cállate, tío! ¡Qué pesada, tío! No creo que me lo haga, ¿eh? Con esta vida no me lo hago ni de coña ¡Buff! ¡Buff! ¡Qué pesada eres, loco! ¡Me cago en tus muertos! ¡Me cago en tus muertos! ¡Ah, perfecto! Un dragón también, bueno ¡Buff! ¡No! ¿Por qué me curo ahí? ¡Oh! ¡No te creo! ¡No te puedo creer, chaval! No te puedo creer, tío Es que he llegado al puto boss con tres frascos, tío He llegado a la hija de puta con tres frascos ¡Venga, hombre! ¡Qué injusto! Eso sí, injustísimo Vale Vale, te veo No está lo que falta, coño ¿Dónde está, tío? Ahí No está lo que falta, coño Así que seige ¡Suscríbete! ¡No! Vale 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 No Pero por qué bebo ahí siempre, tío Por qué bebo siempre cuando me tiras hechizo Es que soy imbécil Ah, qué manía tengo con beber cuando me tiras ese puto hechizo, loco Es la inseguridad, ¿sabes? Es la puta inseguridad, macho Qué tilteo, eh O sea, estoy hiper tilteado porque la dejé a uno de vida No porque el boss sea complicado, sino porque se me quedó a uno de vida, macho Ah, me la hago, me la hago, me la hago, me la hago Estaría bien que estos tíos no me pegasen con las lanzas estas ahora Vale, bien Voy a utilizar este A ver si puedo no perder tanta vida aquí, tío 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 ¡Suscríbete! 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 La cagada mas grande, tío Bueno, puede irse el fantasma ya ¡Hermano, se va a ir el fantasma algún día! ¿Pero qué cojones? Los fantasmas acaban yéndose ¿Qué pasa? No se iba el hijo de la gran puta ¡Bua, qué tilteo de voz, eh! ¡Qué tilteo de voz, macho! Si invoca cenizas de dragón Quiere decir que lo puedes invocar también ¡Vete a saber! Igual sí Igual puedes invocar también a ese dragón más adelante ¡Qué tilteo de voz, eh! ¡Pfff, qué tilteo, tío! Imagínate la no-hit de este voz De este juego No hay invocaciones que resistan, Mickey Todas son muy, muy débiles ¡Patas! ¡Patas! ¡Papata! ¡Vamos! Vale Concentración, por favor ¡Concentración! ¡Silencio! Pues me acabé de matar a un arquero ya ¡Bien! ¡Silencio! No puedo, tío No sé cómo lo hice antes, eh No sé cómo conseguí esquivar tantas cosas antes Es que antes conseguí esquivar muchísimas cosas Todos los hechizos los esquivé, los fantasmas se iban rápido Nah, voy a sacar a Medusin ¿Dónde está el frasco combinado, tío? Espera un momento Modificar prendas ¿Qué he hecho? No sé qué estoy haciendo Se viene Medusin Medusin Carrea Si no parecen... O sea, no son muy complicados los sets de movimientos de la tía Pero los fantasmas me están haciendo polvo, tío A las malas invoco a alguien, ¿sabes? Algún jugador para que me ayude, tío Espera, vamos a bajar el ascensor ¿Qué? Sí, no tengo nada Maybe... No... No estoy aquí No sé cómo me mataste Me día ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Como tengo que controlar la primera fase Me chupas la polla ¡Hostia, Medusín! ¿Está muerto ya? ¡Suscríbete! ¡Ja, el escudo! Tío, 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 tío ¡Ay, Dios! ¡Oh, Dios mío! Tiene sentido, tío No tiene sentido, hermano No puede ser La pava no se toma un puto descanso La pava no se toma un puto descanso, tío Y cuando consigues llegar a ella Te mete tres invocaciones ¡Qué fumada de voz, eh! Pero es que no puedo estar cerca, Monkey Si me acerco me clava invocaciones O me mete la bomba Es que es una fumada de voz, eh Por ahora es el voz más difícil de todos Estoy por probar algún otro... Voy a probar esto, eh Hombre, Medusín aguantó un poco Lo suficiente Voy a probar los autómatas voladores A ver qué pasa No, 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 no No, no, no No, no, no No, 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 no No, no... ¡Estás de en medio! ¡Qué pena, tío! Aquí con buen RNG te salen todos en el centro Y si no, a buscarlo Bueno, me gustaría saber dónde está Ok ¡Toma! ¡Oh, la cabeza está cayendo! ¡Putos lobos, tío! ¡Qué rotos están! ¡Eh, pues estos tíos son la polla, eh! ¡No le he dado! ¡Joder! Vale, ¿y ahora qué coño hago? ¡Me cago en tu puta madre, loco! ¡Es que es impresionante! No puedo llegar a darle un puto hit ¡Oh, la otra más! ¡Oh, la otra más! No se van a ir los estos No tengo un momento de paz, tío ¡Suscríbete! ¡Tranc 운동! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Segu �았�ーダ gameada, pate Jenol! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! ¡ lonely, jóvenes! ¡ medium, light, jala, jala! ¡Oh, ya no! ¡Va las he deven! ¡Gracias a acabar! ¡Gracias a volver! ¡Innesие! ¡Alab Micha! No puede ser, hermano Joder, otra vez a UHP Colegas, ¿qué es esto, tío? Es que no puede ser La pava no para de invocar Y tirar magia y explosiones ¿Qué cojones, tío? Dame un momento, dame una ventana de daño No tiene puto sentido Dios santo Hombre, puede ser Puede ser una buena idea utilizar la invocación más tarde Vamos a probarlo así Es verdad Tengo además objetos Para encantar el arma y no las estoy utilizando, tío Negación de daños mágicos Los Kukris también debería utilizarlos Recubre el arma e inflige daño de fuego Daño mágico Hemorragia Vale Vale Me he puesto demasiadas cosas, eh No hay Me he puesto No No hay Siento Me he puesto No hay Tiene Me he puesto Me he puesto ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¿Por qué eres tan asquerosa? ¿Por qué haces eso ahora? ¡Suscríbete! 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 No tiene sentido este boss, colega. No lo tiene. Me echó daño en la pierna Lo he gastado todo, tío Lo he gastado absolutamente todo No lo entiendo No lo entiendo, tío, de verdad ¿Cómo cojones puedes hacerte este puto boss? No, no quiero un abrazo Quiero matar a esta hija de la gran puta ¿No puedo crear objetos aquí? Grasas de sangre Vale No, 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 no No, 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 no Creo que solo puedes invocar una vez, ¿no? ¿Dónde está, tío? Joder, con el RNG, tío Quita, coño Qué puto estrés, hermano Bueno, ya basta, ¿no? ¿Puedo pegar yo? O sea, ¿puedo pegar yo? No, 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 no que coño que coño que coño que coño adiós Ayate buenas noches es que no puede ser este boss este boss no puede ser tan absurdamente difícil algo estoy haciendo mal o me falta vida o me falta resistencia mágica o me falta daño algo me falta pero no entiendo que este boss sea tan brutalmente difícil pero me está volviendo loco este boss que pasa Nay linda como estas nada más no entiendo 差不多 no entiendo nada que No, no, no me hagas buscarla en todas partes No Vale, está ahí Vale, está aquí Vale, está aquí Vale, está aquí Un golpe y se va para atrás y te tira 47 hechizos, loco Vale, está aquí Pegadle, 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 pegadle Que duro, tío Renata, reina de la luz No sé qué Gran runa, su puta madre, loco Buah, qué Qué dura, tío A la primera y sin curas Qué difícil me ha parecido este voz Qué difícil me ha parecido este puto voz Qué difícil me ha parecido este puto voz Come out Come out from whence ye hide Renacer Renacer Cambiar aspecto Usar una lágrima larvaria para aceptar el renacimiento Qué es esto ¿Qué es esto? Ahora Quiero me ha parecido este puto voz Quiero matarte Es que quiero Quiero reventarte en mil pedazos Zorra Necesitas una llave para abrirse rojo Vale, qué es lo que me dio esta tía La gran runa esa ¿Dónde puedo verla? Aquí Recuerdo de Renala Reina de la luna llena Tallado en el árbol aureo El poder de su homónimo puede ser liberado por la lectora de dedos De forma alternativa se puede utilizar para obtener una gran cantidad de almas De runas En su juventud, Renala fue una destacada campeona Que conquistó la academia con su magia lunar Y se convirtió en su maestra También dirigió a los caballeros de las piedras refulgentes Y condujo hasta el trono a los Caria ¿Hasta que ahora empiezas a estar? No, ya está Lo voy a dejar aquí Lo voy a dejar por aquí, chicos Ufff ¿Qué estoy haciendo? ¿Qué estoy haciendo? Uno a la guante Pues nada De locos, ¿no? De locos Podemos ir por allí O sea, podemos ir a este castillo Que no sé lo que es Eso tampoco sé lo que es Aquí hay un árbol aureo Que hay que hacernos Hay que hacer muchas cosas Me subió 10 puntitos de la destreza casi, ¿no? Bueno, 10 no Han sido 7 Buah, tú Lo que me he cabreado Se ha caído hasta la cámara Mira Se ha caído la cámara Qué cabreo me ha cogido Es que Es injustísimo el boss Porque el hecho de que no pare de puto invocar Bichos y bichos y bichos y bichos Y magias y magias y magias Tío, de verdad Era tremendamente injusta la cabrona Pero oye La satisfacción al matarla Ha sido bastante plena Me ha gustado Hemos avanzado un montón Me lo he pasado increíble Espero que lo hayáis disfrutado Dadle un like si estás en YouTube Voy a dejar de grabar, chicos Ahora vengo Y hablamos, ¿vale? Chao, gente Dejad un like Dejad un like